Amigos, antes de empezar el podcast, quiero contarles que hace tiempo fui a Estados Unidos y me dio por ir a un juego de béisbol de los Dodgers, el cual no encontraba boletos de último momento y di con una página que se llama GameTime.co y me di cuenta que también tenía una aplicación, la descargué, hice mi usuario y encontré mi boleto plebes a un precio súper, súper, súper accesible y además me di cuenta que te arroja cómo vas a ver tú el juego, el campo visual que vas a tener, te arroja cómo lo vas a estar viendo, además también vi que tenían para entradas, para conciertos, para obras de teatro y para eventos deportivos, entonces se me hizo una muy, muy buena opción cuando estés buscando boletos para ese tipo de eventos de último momento, yo te recomiendo GameTime porque un precio súper accesible y es la mejor opción, la neta, entonces consigue entradas sin estrés con GameTime descargue la aplicación GameTime, cree una cuenta y use el código NOS para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra, se aplican términos, cree una cuenta y use el código NOS para obtener 20 dólares de descuento descargue GameTime hoy, entradas de último minuto, precios más bajos garantizados. Acá y allá Estudios El polígrafo, él va a estar diciendo, si estás diciendo la verdad o si estás diciendo la mentira. ¿Has tenido relaciones sexuales con Y.O.P.? Pues es que... Es que, ¿y tú para qué la haces? ¿Has estado con alguna mujer? ¿Qué dijo? Que me están sudando las manos y que el corazón me palpitó muy rápido de que estoy mintiendo. O sea, en mis sueños, soy lesbiana, tengo novia o muchas novias y hasta le busco en internet ¿Qué significa soñar que soy lesbiana todo el tiempo? Cuando estaba en la escuela, a mí hubo un tiempo que en la escuela me pegaron entre todas. O sea, me mandaron al hospital donde me pegaron tan fuerte que yo no podía oír porque como me patearon aquí en el cerebro, se me inflamó y no podía oír. ¿Por qué? Porque querían a un niño y ese niño me quería a mí. O sea, yo tenía la nariz bonita, solo tenía como una bolita. Por mi vanidez, fui a Ucrania. Un doctor de allá me mandó un mensaje que le fue a hacer promoción a un spa. Ya que estaba ahí, él solito me empezó a decir, ah, que tu nariz esto, que tu cara esto. Me empezó a meter como inseguridades. Cuando me durmió, él hizo lo que le dio la gana conmigo. Cada vez que me despertaba, venía una enfermera y me durmió otra vez. Yo duré como una semana dormida. ¿Sabes qué hace ese señor? Él... Las mujeres. Pero pregúntale de todos modos. No, pues ya le... No sé qué salió. Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de aquí entre nos con su compa Oz. Recuerden que este es un podcast original de Calla Estudios. Y recuerden que este es el mejor podcast según mi bella madre. Que le mando un saludo y también a mi papá. Plebes, nos dejamos venir hasta Arizona. Pero antes de decirle quién es el invitado, que ustedes ya lo estuvieron viendo en la miniatura. Quiero agradecerle a toda la raza de Estados Unidos que nos sintoniza. Toda la raza que nos ve, que está suscrita al canal. Que nos da like, que nos comenta. Muchas, muchas gracias por apoyarnos. Toda esa raza chambeadora que está aquí en Estados Unidos. Muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Así es de que... Pues vamos a empezar este podcast. Tenemos a una amiga que ya se hizo mi amiga porque ya hemos hablado varias veces para hacer este podcast. Una mujer luchona, una mujer trabajadora, una mujer exitosa, una mujer que le gusta el dinero. Le gusta el dinero y le gusta ganarse el dinero. Y por eso estamos aquí. Ella es Yailin Ojeda. ¿Cómo estás? Hola, muy bien y muchas gracias por tenerme en tu podcast. Oye, yo pensé que ibas a estar un poco diferente a tu Instagram. Bueno, pues estás igual, pues. O sea, lo que se ve en Instagram, eso es, pues. ¿Sí o no? Sí, nada más que todo el mundo me dice que estoy más chaparrita en persona que en Instagram. Sí, sí, sí. Y quisiera que ustedes en casita pudieran oler a qué huele Yailin Ojeda. No sé qué perfume usas. Baccarat. No sé cuál es, pero huele muy rico, la verdad. Plebes, este podcast va a ser un poco diferente. Este podcast que damos en esto, Yailin Ojeda y yo, la vamos a someter a un detector de mentiras, pero eso va a ser al final. Aquí tenemos el aparato que esos dos... Sí estás dispuesta, ¿no? Al detector de mentiras. Sí, sí. Todo bien, bueno. Esos dos aparatitos ya al final van en el dedo para estar checando el pulso, el blanco también. Y este va lo que viene siendo aquí. Entonces, es como que va checando tu ritmo cardíaco y cuando tengo una variante de... Cuando tú vayas a responder algo, el poligrafista va a estar checando y él nos va a estar diciendo si estás diciendo la verdad o estás diciendo la mentira. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Segura? Sí, el que nada debe, nada teme. ¿Tomas el reto, Yailin? Sí, tomo el reto. Ok. Así cayó muchas bocas. Ok. Que es lo importante, ¿no? O sea, también el... Pero es que pues tú sabes que este tema de que, güey, hablan de mí en redes sociales, güey, esto es... Es normal. Muy, es muy... ¿Cómo se dice? Es un tema bien trillado. Es un tema que muchos artistas lo viven. Entonces, yo creo que... Es que es parte de... O sea, es imposible ser figura pública y que no hablen de ti. O sea, es mejor que hablen. Si no hablan es que ya eres irrelevante, ya pasaste de moda y ya nadie le importa. Bueno, pues, así es. Así es. Les digo bueno porque se me está olvidando dar la intro. Pero bueno, así empezamos. Yaelin aceptó el reto. Y pues seas bienvenida a un podcast más de Acá Entrenos con su compa Oss. Acá Entrenos con el Oss. Comenzamos, Yaelin. Ok. ¿No te sientes como nerviosa o...? No. ¿Te sientes segura de ti misma? Sí, me siento normal. Yo puse el... De las preguntas lo puse desde temprano. Y hay preguntas muy... Que digo yo... La gente. Pero por la gente estamos aquí, Yaelin. Pues sí. ¿O qué opinas? Sí, es que yo sé que la gente a veces pregunta cosas muy intensas. Porque yo también pongo ahí que me hagan preguntas. Y hay muchas preguntas que... Pues las ignoro. Y hay otras que digo esto sí lo puedo contestar. Vamos a irnos con los temas más polémicos de Yaelin. Los vamos a ir tocando más delantito. Primero me interesa mucho el hecho de saber de dónde vienes. Dónde naciste. Este... Cómo empezó tu carrera. Este... Yaelin Ojea, ¿de dónde eres? Yo nací en Indio, California. Pero me crié aquí en Phoenix, Arizona. Aquí en Phoenix, Arizona he vivido toda mi vida. Mi familia es de Sinaloa. De Ruiz Cortines, número uno. Y pues sí. Por eso sé inglés perfectamente. Porque nací aquí en Estados Unidos y aquí me crié. Y tus raíces son sinaloenses. Sí. Tus papás son de Sinaloa. ¿Y qué te hace sentir orgullosa el hecho de tener, o sea, como dos nacionalidades? Se parece papás mexicanos. Sí, me gusta. Y más porque tengo los dos pasaportes. El pasaporte mexicano y el pasaporte americano. Ah, ok. ¿Y si conoces y vas para allá seguido o no? ¿A Sinaloa? Ajá. Sí. ¿Vienta? Sí voy mucho. Nunca te he visto yo. Es que nunca, nunca publico cuando estoy allá. A ver, ponle de una vez el detector a ver si te dicen la verdad. No, sí voy. Nada más que nunca subo que estoy allá porque prefiero no, no sé, no subir. Ajá. Sí, o de repente, hasta en eso a veces uno tiene que cuidar de que sube donde está después de que ya no está ahí. Sí, siempre hago eso. No importa dónde esté. Estoy en un lugar comiendo, tomo foto de la comida o al lugar y no subo nada hasta que ya me voy. Ajá. Ya que estoy bien lejos de ese lugar, ya subo que estoy ahí. ¿Qué tan difícil, Jailin, es dedicarte a lo que te dedicas? Ah, es, sí es difícil, pero siento como que yo ya estoy acostumbrada porque comencé de muy chiquita. O sea, comencé a los 15 años, ya tengo 25 años, ya estoy acostumbrada a que hablen mal de mí, a que me amenacen de muerte, a que me hagan perfiles falsos, a que me inventen un montón de cosas feas. O sea, ya estoy muy acostumbrada a todo lo feo de ser influencer, ya estoy acostumbrada. Y, o sea, todo eso que, por lo que dices, que has pasado, ya sientes que últimamente ya es como, güey, ya me acostumbré, pues, o sea, ya es como. Sí, sí estaba acostumbrada a que de vez en cuando me inventaran chismes, que dijeran cosas, pero no estaba acostumbrada a que me inventaran como cosas tan fuertes, todas de un jalón, así como todas a la vez, como recientemente, que apenas salía de una y ya entraba otra y otra y otra y no me la podía acabar de tantos chismes y polémicas y cosas y como que sí me, la verdad, sí me pegó un poquito. Y eso te iba a preguntar, emocionalmente, o sea, ¿cómo te afecta a ti? O sea, si hay días que dices, no, güey, no quiero hacer nada, o sea, ¿cómo te afecta? Sí, sí me afectó en la forma de que no podía dormir, así como nomás piense y piense como por qué están diciendo eso y por qué hasta ahorita me están inventando tantas cosas y por qué si yo nunca he estado como en polémicas. Yo siempre he presumido de eso. No soy presumida, pero siempre he dicho, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido que defenderme de chismes porque nunca me atacan, nunca estoy en escándalos, nunca nada. Y de tanto decir eso, creo que por eso me pasó todo así de un jalón y toda la vez y pues me tocó aguantar. ¿Cuáles son las polémicas ahorita las que te ves envuelta? Pues yo sé que has visto lo de peso pluma, lo de que hice a un ex novio mío llorar en televisión, o sea, él salió en televisión diciendo que yo lo traicioné y salió llorando y de que según soy mala con las mujeres, pero no es cierto, no soy mala con las mujeres y de que, ¿qué más? Que eres mala con las mujeres. Sí, o sea, que soy una mean girl. Mean girl es mala, o sea, que soy, no sé, me están diciendo que soy, me estaban diciendo hasta Hailey Bieber, la esposa de Justin Bieber, porque ya ves que ella según le hizo bullying a la Kylie Jenner y ahora según yo me estaban poniendo Jalene Bieber y Hailey Bieber que porque yo soy una bully, pero bueno. Pues bueno, pero ahora ¿cuál es lo positivo de tu trabajo, de lo que te dedicas? Lo positivo es que gracias a mis redes sociales, pues mantengo a mi familia, pude sacar a mi familia adelante, tengo mucha gente que me ama, no nomás me quejo y no nomás son cosas más, o sea, tengo mucha gente que me, es más la gente que me ama que la gente que me odia y yo quiero mucho a esa gente que me apoya, que me defiende, que muchas veces yo no tengo ni qué responder porque ya están ellos ahí defendiéndome y todo, así que es un eso es bonito, tener a gente que te admira y te respeta y te defiende y que cuando te ven en persona lloran, gritan, o sea, yo siento muy bonito cuando salgo y las mujeres, o sea, los hombres no lloran, pero las mujeres, las mujeres cuando me ven a veces así como oh my gosh, y se ponen a gritar y a llorar y eso me hace sentir muy bonito. Güey, pero no es que el hombre no llore en ese sentido, pero siento que si eres una figura pública, una influencer, el cual los hombres sí quisiéramos conocer, güey, o sea, o no, o estoy equivocado, o sea, si es como, produces como un morbo en el buen sentido, decir, eh güey, así como temblando, así, de que se ponen nerviosos, o sea, los hombres no lloran, pero se ponen súper nerviosos, o están, están tartamudeando, o están sudando, o me abrazan y si me ponen la mano así en la cintura, está diciendo donde están temblando en mi cintura, sí. Sí, es que, es que yo creo que si es una mujer que físicamente impone, físicamente, o a la mejor, no sé qué es lo más cursi que te han dicho, pero a la mejor si es como, físicamente, si eres una mujer que el hombre desearía como para su esposa, o para la persona que esté con él, no sé qué, qué. Como, como un amor platónico, ¿no? Ajá. Sí me ponen eso mucho, de que soy su crush, o que soy su amor platónico, o así, cosas así. Ajá, pero no saben que, qué machín le huelen los pedos a la, de Lynn. ¿Qué machín qué? ¿Qué machín te huelen los pedos? Entonces, ya cuando sepan. Ya dijiste que huelo rico, y ahora estás diciendo que mis pedos. No, no, es que la neta sí, sí hueles rico, pero, ¿qué es lo más cursi que te han dicho? O sea, un hombre. ¿Qué no me han dicho? ¿En persona o una vez? Bueno, ¿cuál es la propuesta más increíble que te han hecho? Algún hombre que, no sé, te bajó la luna, pero que sea real, pues. Pero, o sea, ¿propuesta romántica o propuesta así como de, como vulgar, o cómo? No, vulgar no. No, primero la romántica. Ok. ¿Así como novios que he tenido? Ajá. Ah, ok. Para que te quieran conquistar, pues. Sí. Pues, la forma en que me han pedido ser su novia siempre ha sido bonito. Así de que, que llenan todo de flores, que ponen cohetes, que ponen un sign que quiere ser mi novia. Como siempre ha sido así, bonito. No, no. Siempre ha sido diferente. O sea, no estoy diciendo que todos han hecho lo mismo, pero ha sido parecido de que siempre hay muchas flores. Siempre es romántico, pues. Nunca me ha tocado ser novia de alguien y que nada más diga, ay, ¿quieres ser mi novia? Que te lo ponga ahí en el flan, pues. Sí, no. Siempre hacen como algo así, como de otro nivel, bonito. Y todo lo subo a mi YouTube. Ah, bueno. Mira. Entonces, todo lo... ¿Tienes canal de YouTube y ahí subes tus días a día? Sí. Nunca subo al novio, pero subo, o sea, lo que hizo para pedirme ser su novia y cómo me trata y todo. Es que yo soy muy privada en ese aspecto de que no subo mi pareja, pero subo... ¿Cuántos novios has tenido? He tenido seis. Seis novios. Oye, ¿y por qué motivo, razón o circunstancia mantienes en privado tus relaciones? Porque siento que dura más cuando la gente no sabe. O sea, la gente no puede destruir algo que no sabe. Y tú sabes que en cuanto la gente se entera de algo y en cuanto es público, la gente trata de... O sea, hombres que me quieren a mí, quieren arruinarlo. Y mujeres que lo quieren a él, quieren arruinarlo. Y pues prefiero como no... Que la gente no sepa. Y luego si terminas con esa persona, tienes que dar una explicación a todo mundo. Es como terminar con todo mundo. Cuando tienes una pareja pública y no funciona, sufres más porque todo mundo se enteró que no funcionó y le tienes que explicar a todo mundo y todo mundo sabe de tus problemas. Tienes que sufrir públicamente. Y así si no funciona, si me engañaron, si me engañaron, sufro en mi cuarto yo llorando sola y nadie se enteró, ¿me entiendes? Nadie se enteró, sí, sí. Así que yo prefiero, yo pienso que es mejor privado, así nadie sabe de mis pleitos ni nada y ya, sí, a veces siento tanta felicidad y me pasan tantas cosas bonitas que lo quiero presumir, pero por eso presumo nada más lo que está pasando y no a él, ¿me entiendes? Y no por ser mala, ni por esconderlo a él, ni nada, o porque lo está engañando y no quiero que los demás se enteren, sino por... Que igualmente van a decir, ah, qué mala es, lo estás escondiendo. Sí, que es lo que dicen, dicen, wow, el hombre haciendo todo esto y comprándole miles de bolsas y llevándola de viajes y todo esto y nunca lo graba, él nomás graba todo lo que él hace por ella. Y pues sí entiendo que se vea así, pero también lo estoy protegiendo a él, porque casi siempre cuando tengo una pareja, pues es como de bajo perfil, así que él no tiene redes, que él es muy privado, que no se toma fotos. Pero por decir, Yelina, es que en todas las parejas hay acuerdos, y si ese es el acuerdo de ustedes, nosotros como público, como personas que te seguimos, pues debemos de respetar ese acuerdo, o sea, nosotros, ¿qué nos importa, pues? Si tú escondes al plebe, no lo escondes, pues. Sí, exacto, no, no. Y eso, obviamente, no iba a estar con alguien que me está exigiendo subirlo, imagínate, o sea, y no creo que yo tuviera un novio que me va a dejar esconderlo si él quiere que yo lo enseñe. Ajá, y además no va a llegar un novio a poner unas condiciones, porque vamos a suponer que es algo que yo no sabía. Ah, somos novio, pero quiero que cierres el only. Ajá. Güey, pues es mi trabajo, o sea. Sí, yo siempre he dicho que así como me conociste, imagínate que tú quieras ser mi novio, y me estás conociendo, y sabes como. Ay, me puse nervioso. Perdón. Imagínate, te pusiste rojo. Me puse nervioso. Imagínate, ya sabes cómo soy, sabes a qué me dedico, sabes qué tipo de fotos subo, sabes que todo mundo, que muchos hombres sueñan conmigo. Que en cuanto me ven se emocionan y me piden fotos, o sea, tú sabes que es parte de mi vida y todo. Aquí vamos a poner un video yo emocionado. Ahora imagínate que ya sabes todo esto, y por eso te enamoraste de mí, y por eso quieres estar conmigo. Y luego me quieres, ya que me tienes, me quieres cambiar, y me quieres decir que no haga todo esto, y sí me pasó con mi ex, que él me dio dos opciones, o te casas conmigo y te quedas aquí y ya no viajas, o eres soltera. Y le dije, ok, bye, porque, o sea, yo no quiero dejar todo esto que he construido y a todos mis fans nomás por un hombre, o sea, no. Quiero estar con alguien que me apoye y que sepa que así soy, que no me puede cambiar. Sí, el que esté contigo, que tiene que saber que a lo que se atiene, pues eso. Tiene que ser un hombre súper seguro de sí mismo, no inseguro. Obviamente, hay una línea de respeto que no se puede pasar, ¿no? Obviamente, tanto como tú, como tu pareja. Sí, obvio, o sea, yo no le voy a faltar el respeto así de que, que o ando con él, pero tengo... Le coqueteba esto. Ajá, sí, no, yo, yo, aunque estoy en un medio donde siempre hay hombres alrededor de mí, por mi trabajo y todo, me toca hacer videos musicales con artistas, me toca hacer colaboraciones de TikTok con otros influencers que son hombres, él sabe que no estoy haciendo nada malo, solo es trabajo y confía en mí. ¿Ahorita estás en una relación o estás soltera? Ahorita estoy en una relación. Estoy en una relación. Y es algo que mucha gente no sabe. Sí, no, alguna gente sí sabe que me sigue como, que son mis fans fieles, que saben todo, todo, ellos sí saben, pero la mayoría, la mayoría de la gente no sabe. Y los que saben son los que hablan inglés. Sí, porque casi todo siempre es en inglés. Es que es lo que subo a YouTube y en YouTube casi siempre es en inglés. Ahorita que dijiste YouTube de este, ah, ya sé la pregunta. Y a lo mejor tú me la puedes contestar. Ok. ¿Por qué ahorita que dices que te hacen regalos así de que, ah, me pusieron flores, me regalaron esto, lo que hace un hombre por ti? Eh, ¿por qué sientes que tú mereces que ese hombre debe hacer eso por ti? No es que yo sienta que el hombre debe hacer eso, que yo se lo exija. Le sale a él naturalmente hacerlo. No es como que, otra vez, imagínate que tú quieres ser mi novio y que te diga, ah, si quieres ser mi novio tienes que hacerme una sorpresa. No, yo nunca les digo nada. O sea, ellos me conocen y ellos solitos se inspiran en hacer eso para pedirme que sea su novio. O sea, ya nace de ellos. Yo no digo nada. Bueno, formule más mi pregunta. Formule más mi pregunta porque es que he visto imágenes que dicen, de mujeres que dicen, no aceptes menos de lo que no mereces. Ah, o sea, mi valor. O también, yo sé mi valor. Y el hombre que me conoce sabe mi valor. Y por eso él solito se inspira en hacer eso y él siente que él tiene el deber de hacer eso para impresionarme porque él sabe mi valor. ¿Y tú cómo mides tu valor? O sea, ¿por qué dices, de aquí para acá yo no bajo, pues? Pues porque por los novios. Imagínate tener un novio que me ha dado todo y me ha tratado como reina y que es súper romántico y luego conozco a uno que me trata mal o que ni me pone atención o que era mucho en textearme para atrás o algo así. Obviamente voy a darme cuenta, ok, yo merezco más que esto porque estoy acostumbrada a esto. Si estoy acostumbrada a esto, ¿por qué voy a bajar a esto? O sea, si estoy acostumbrada a que me traten muy bien, ¿por qué voy a estar con un hombre que no me está tratando bien y que no se está esforzando y que no? Entonces tu valor tú te lo das a como te tratan, no a lo que te dan físico, no a lo que te dan de dinero o cosas materiales, pues. No, a como me tratan a mí como mujer y como me hacen sentir. Si tengo un novio que me hace súper feliz y que me hace sentir como una reina y luego estoy conociendo a alguien y que me tiene estresada, preocupada y que estoy peleando, rogándole por su atención, yo no merezco eso. Ahí automáticamente me doy cuenta, ok, este hombre no me valora que se vaya. O sea, no te fijas tú en la cartera, en el bolsillo, pues en el dinero. No, pero, o sea, sí, sí es importante, pero no, no lo es todo. ¿Crees que, crees que es como un 50, 50, un 50%, 50%? Como de que, ah, 50, o sea, es tan importante el dinero como el físico y que me trate bien. El físico no me importa, pero sí me importa mucho que me trate bien y, pues, sí tiene que, sí. No puede ser alguien que tampoco no tiene nada de dinero porque yo tampoco voy a estar con un hombre que yo lo voy a mantener a él, ¿me entiendes? Yo no, yo no soy, yo sé que a muchas mujeres les gusta como mantener al hombre para tenerlo ahí en la... Sí, yo tengo amigas que... Escríbanme, por favor. ¿Quieres ser mantenido? No, es algo que no me gustaría, pero si está perro, pues a lo mejor unos seis meses, ¿verdad? Sí, hay muy, hay muy, también tengo amigos que son así de que como están todos buenotes, así, tienen como a sus sugar mamas que los mantienen y todo, pero, pero bueno, ese es otro tema. Escríbanme, por favor. Yo, yo jamás mantuviera a un hombre, pero sí tengo amigas que les gusta mantener al hombre que porque así lo manipulas y lo controlas más. O sea, cuando la mujer es la que te mantiene, ya la mujer, la mujer es la de los huevos y la que manda y tú haces lo que la mujer diga porque ella es la que te está manteniendo. Y por así, y si es al revés, si tú permites que el hombre te mantenga a ti, ¿te sometes a lo que él dice? Sí. Porque por ahí escuché un dicho que decía, el que mantiene, detiene. Es que es verdad, la persona que te mantiene es la que tiene todo el poder en la relación. Si no quieres que te tengan, pues no aceptes que te mantienen. Sí, y eso es otra cosa que, por ejemplo, si yo no tuviera mi propio dinero, si yo no tuviera nada de lo mío, yo sí dependiera de un hombre 100% y pues si me dijera, borra tus redes, yo las borro, ¿me entiendes? Pero como tengo mi propio dinero y todo, no tengo que depender 100% de un hombre. Y ahorita con el dinero que tú tienes y con lo que tú ganas, o sea, sí también de repente invitas a tu novio a cenar. Y amor, yo invito. No me deja, no me deja pagar nada, nada, nunca me ha dejado pagar nada. Y los novios que he tenido antes de él tampoco, nunca me ha dejado. Pero sí les dan regalitos. O sea, no, sí, regalos sí, pero te estoy diciendo así de que si vamos a comer o lo que sea, nunca me dejan pagar nada. Aunque sean cosas así para mí, de que un shampoo, copa. O que le digas, ¿cómo? O sea, te pagan todo. Todo. Pero eso es normal, ¿no? Bueno, para mí es normal porque los novios que he tenido siempre me han pagado todo. Sin que yo se los pida. Yo nunca les pido nada. O sea, yo nunca les digo, oh, cómprame. Pero no, ellos solitos vamos a la tienda y si veo cosas que me gustan, ellos lo pagan. Es que yo tengo, yo tengo otra, yo tengo otra teoría. Por decir, con mi exnovia, había veces que ella me decía, amor, yo pago. Pero no porque yo no tuviera, no. Pero yo, yo sí la dejaba pagar. Pero no porque, no porque, ojo, no digan de que, ah. Pero yo decía, güey, pues su dinero también vale. Y ella se quiere hacer sentir. ¿Yo por qué tengo que opacarla con, ah, no, yo pago? O sea, siento que es una... Actitud machista, se podría decir. Y yo decía, güey, pues ella también a lo mejor se siente bien el queriendo invitarme a alguna comida o eso. Entonces... Es que todos los hombres son diferentes. A mí nunca me ha tocado un hombre como tú así que me permita pagar. Casi siempre los novios que he tenido se ofenden cuando les digo, oh, yo voy a pagar. Me dice, ay, déjate de cosas y hazte para allá. O sea, como que no. Como que hasta es una ofensa que yo quiera pagar. Y me dicen, ¿y para qué estoy yo? O sea, porque un hombre casi siempre no te deja pagar. No, yo también. O sea, no quiero que lo malinterpreten ahí. Pero yo por el hecho ese, o sea... Ah, este güey habla por inglés. No, no quiero preguntar. O sea, la neta, yo lo hacía por lo mismo. No sé si me estoy explicando. Pero porque yo decía, güey, pues si ella quiere, ¿por qué tengo que probarlo? Pero ¿sabes qué también? A lo mejor ella te estaba poniendo a ti a prueba. Porque también tengo... Hay muchas, y yo sé que has visto videos de esto. Hay muchas que dicen, como yo en mi primera cita, poniendo al hombre a prueba. Diciendo, actuando como que voy a pagar. Y abren la bolsa y nomás en la bolsa tienen como pintura y maquillaje. Ni tienen dinero. Pero están actuando como que van a pagar. Y el hombre ni te deja sacar nada. Te dicen, no, 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 yo pago. Y así es como, ok, ya lo voy a seguir viendo. Y voy a seguir saliendo con él porque no me dejó pagar. Ah, no, pero ojo. Yo lo que te estoy diciendo ya fue después de cierto tiempo de relación. No fue al inicio, no fue en la conquista. Obviamente, si en la conquista eras, hey, yo pago siempre. Pero ya en un momento de la relación hubo tanta confianza que ella me decía, hey, pues esta vez si quieres, yo pago. Ah, pues dale. O sea, me explico. Pero al inicio, este, es que sí, de repente es bien difícil conquistar. Pues porque así como dices tú, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Una vez dejé de andar quedando con una muchacha porque no le abrí la puerta. ¿A ti te gusta que te abran la puerta? Yo le dije, güey, ¿por qué te la voy a abrir? Pues no soy tu esclavo. O sea, sí me gusta que me abran la puerta, pero no por eso voy a dejar de hablarle a alguien porque no me abrió la puerta. ¿Sabes que cuando estaba más chica y era como más mamona? Por ejemplo, una vez hice algo y nunca se me olvida este día porque digo que, o sea, era así, era súper, súper mamona. Una vez un muchacho me invitó a salir. Yo tenía como, no me acuerdo cuántos años. No me acuerdo cuántos años, pero me invitó a salir. Y le dije que sí. Íbamos a ir a comer alitas. Y me acuerdo que me dijo que iba a llegar a mi casa a las seis y ya eran las siete y media. Y yo súper enojada porque ya era tarde. Y dije, ya no le voy a volver a hablar en mi vida, ni lo voy a ver, ni nada. Ya le había texteado que ya no quería ir a comer con él porque ya era tarde. Llegó y hace cuenta que cuando llegó, ya ves que aquí en Phoenix hace mucho calor. Llegó y luego se baja del carro y pues sí me abrió la puerta y todo. Pero me metí al carro y no tenía aire acondicionado. Y hacía mucho calor. So, lo que hice, cerré la puerta y me fui a mi casa y le dije que no iba a ir porque no tenía aire acondicionado. ¿Te bajaste del carro? No, ni me subí. O sea, me asomé al carro y luego me dice, es que él estaba sudando. Y luego le digo, ¿por qué está sudando? Y me dice, oh, es que no sirve mi aire. O sea, llegó tarde y no tenía aire el carro y yo ya estaba enojada. O sea, todo eso no ayudó y pues me fui y lo dejé ahí, ahí plantado. Se fue bien triste y todo. No, y después de eso me siguió invitando a salir. No, no, no se agüitó. No tenía dignidad. Pero yo no fui por vergüenza de que lo traté tan mal. Dije, no, pues no lo vuelvo a ver. O sea, sí te arrepientes de esa acción, pues. Sí, porque, o sea, ya no soy así. Antes sí era así, pero ya no. Oye. Ya rele el aire, ¿no? Sí, ya rele el aire. O si pone, hey, Yeli, ya rele el aire. Pero es que imagínate en Phoenix andar sin aire. Sí. O sea, hace mucho calor. Oye, pero ahorita dijiste. Si me iba a derretir todo el maquillaje, como que no. O sea, es mucho maquillaje. No mucho, pero de todos modos. De todos modos. Oye, pero ahorita que dijiste, pues es que es normal. Ah, yo iba a aclarar el punto, el de abrir la puerta. Ajá. Eh, yo no tengo pedazos por abrir una puerta. O sea, yo no tengo pedazos, no me pasa nada. Pero siento que vivimos en una actualidad donde ya es como... Un requisito, ¿no? No, 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 no. Exigen tanto, tanto los hombres como las mujeres una igualdad. Que es como, yo sí lo veo así como, güey, pues hay que tratarnos igual, ¿no? O sea... Siento como que ya los hombres de hoy en día, es como, tú tienes que pelear con ellos de quién va a ser la princesa en la relación. Yo quiero... Porque ellos quieren que también los trates así. El novio que tengo ahorita, no. O sea, no estoy hablando de él. Pero estoy hablando como de mis amigas que me dicen, no, fui a salir a una cita con este y se enojó porque no lo texteo yo primero. O porque yo duro... O sea, cosas que las mujeres normalmente se quejan del hombre. Ahora los hombres se quejan de lo mismo de las mujeres. Pero es que ahí está lo raro. Este debate está muy bueno. Bueno, ahí está lo raro. Porque, bueno, siempre es buscar un equilibrio, ¿no? Para empezar. Yo no es que yo quiera ser la princesita de la relación. No, pero también se siente bonito que te hagan sentir que eres importante. Me explico. ¿Erupté? ¿No se escuchó? ¿Eruptaste? Sí. No, no. Yo no erupté. Qué bonito eruptase. ¿Erupté? Sí, erupté. No, no, no. Bueno, no sé. Tú traes los audífonos. Tú también. ¿No me escucharon? No. Ok, qué bueno. Este, pues así. O sea, no es que yo quiera que, uy, que me abran la puerta y eso. Pero también está chilo. Que te hagan sentir querido. O sea, tú quieres que te lleven serenata. No, 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 no. Que te inviten a cenar. No, no, no. Y qué bueno que lo dices porque a lo mejor así me estoy interpretando. No, 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 no. ¿Cómo lo puedes decir para no malinterpretarme, pues? No se malentienda. O sea, ahorita estamos en un mundo tan igual, tanto hombres como mujeres, que... no, ya la cagué. Pues es que es como tú la quieras ver, porque, por ejemplo... Es que yo no quiero ser la princesa, no, 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 no. No quieres ser la princesa, pero sí quieres que de vez en cuando la mujer pague y de vez en cuando te abra la puerta. No, 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 no. Es que esa madre lo va determinando el tiempo, pues. Yo obviamente no quiero que la primer cita la mujer me pague y ese pedo. Es que hay otras palabras, pero no las encuentro. Obviamente, con lo que te digo de mi ex que empezó a pagar, no fue al inicio, como te dije ahorita, fue al... Entonces, cuando ya encontramos ese equilibrio, incluso a veces me decía, hey, voy por ti y voy a asignar. Ah, sale. Pero ya fue como a los dos años de relación, pues ya había esa confianza de... Y pues el amor que ustedes se sienten, por ejemplo... Y se sentía chilo, pues, se sentía chilo. Y es que ya hay confianza, como tú dices, por ejemplo, yo, mi novio, como te digo, él me paga todo, él no deja que yo pague nada y me consiente mucho y todo. Y yo le he llegado a decir, como si tú te llegaras a quedar sin dinero, yo te ayudo a levantarte otra vez. Y ya, o sea, sí te ayudo. No a mantenerte, pues. No a mantenerte, pero yo te ayudo, te doy dinero para invertir y levantarte otra vez para ya tú empezar a hacer tu dinero otra vez. O sea, no te voy a dejar ahí abajo y botado como perro y me voy a ir. O sea, no, te voy a apoyar. ¿En qué te fijas tú en un hombre? En cómo me tratan, en cómo me tratan, en cómo me hacen sentir, si me dan mi lugar o no. Y, pues, sí, o sea, la forma en que ellos me ven. Porque rápido te das cuenta si un hombre te valora o no, dependiendo cómo hablan de ti, cómo te tratan. Y lo que me gusta mucho de él, por ejemplo, si vienen sus amigos, siempre está hablando de mí, presumiéndome. Si tiene fiestas, él se sube al escenario y agarra el micrófono y como expresa lo que siente por mí. Y eso es muy bonito. ¿Qué te enamora de un hombre? O sea, ¿qué te vuelve loca? Así que ya tú, no, ¿por qué lo hizo? Estoy loca ya. Que me dé mi lugar y que no le dé, como, que no tenga redes, porque a mí no me gusta eso de que me tengas que estar preocupando de que, por ejemplo, que mis señoras me estén diciendo, mira, tu novio le puso like a esta o tu novio a esto, porque todo me dicen. Y aunque no me digan, todo lo veo. Y no me gusta eso, así que prefiero no tener ese drama y eso. Y me gusta mucho que me hagan sentir como que no tengo que preocuparme de nada y como que yo soy la única mujer en su vida y que, pues sí. ¿Y te han sido infiel? Sí. ¿Muchas veces? ¿Un poquitos? No, no muchas veces, pero sí me han sido infiel. Bueno, ¿y físicamente qué tiene que tener ese vato? Físicamente, a mí no me importa mucho el físico. No importa que esté mamada. Yo lo he dicho muchas veces, o sea, casi, yo he tenido novios feitos, porque a mí no me importa el físico. Yo creo que el primer novio que tuve es el único que, pues, no estaba feo, porque era cuando sí me fijaba mucho en el físico. Todos los demás estos ya. Pero ya después me di cuenta que el físico no importa si no te hacen feliz, o sea, prefiero que me hagan feliz y me traten bien a que estén carita y todos guapos. O sea, ¿eso de qué me sirve? De nada. Pero físicamente, ¿qué te atrae de un hombre, pues? Ejemplo, barba, que se peine, que de bien cambiado, que no de bien cambiado. No, la barba siempre me han gustado con barba. Sí, siempre me han gustado con barba. Me da vergüenza. Y no me importa que estén gorditos o flaquitos o... A mí me gustan los gorditos porque casi siempre son los que bailan mejor. Los gorditos son tan buenos para bailar, no sé por qué, pero son súper buenos para bailar y son chistosos. La mayoría de los gorditos son chistosos. Nunca he conocido a un gordito que diga, ay, qué aburrido, qué salado. No, casi siempre... ¿Tu novio ahorita es gordito? Sí. Y es bueno para bailar. Sí. Y es chistoso. Sí. Sí, yo creo que eso es lo que me enamora, que me hagan reír. Que estemos así como cagándonos de la risa y que todo nos haga reír y que todo sea una broma y que podamos... Él a veces me marca para hacerle bromas a mi mamá o a mi papá o a mi hermano. O sea, eso me gusta. Me gusta como estar con alguien que me hace reír y que es divertido. Que te hace pasar buenos momentos, pues. Sí, porque a mí me encanta estar... ¿La estatura no importa? Con que esté más alto que yo. No me gusta que estén más chaparritos. ¿Quién del medio artístico crees que es el tipo de hombre que a ti te gusta? No sé, nunca me he fijado. A ver, bueno, aquí se me ocurrió otra. ¿De tu novio actual crees que todos los seis novios que has tenido tienen cierto parecido físicamente o ni uno se parece? Pues todos se parecen en la barba, pero... Nomás sin eso. Ah, se parecen en que han sido románticos y me han conquistado por la forma en que me han tratado, sí. Sí repiten como esos patrones de... Sí. Esto, esto, esto. Sí, de que son muy como espléndidos. Ah, ok. Y bueno, ya pasando al tema polémico, Jaline. Este, pues hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue que saliste en el video de Peso Pluma? Ah, fíjate que estuvo muy curioso todo porque yo, yo a Peso Pluma lo conocí porque miré que me seguía en Instagram y yo no lo seguía a él, solo seguí para atrás y ahí estuvo. Luego pasó un tiempo y me escribió y ya le contesté y luego se iba a hacer mi cumpleaños, mi fiesta de cumpleaños. Ya te invité, ¿verdad? Y le escribí y le dije que si podía ir a mi cumpleaños para cantar y estaba súper emocionado, que sí, que sí quería y todo. Hasta hablé con su manager, lo estábamos cuadrando y la fecha que yo quería tener la fiesta, él tenía un concierto. Y hasta estábamos viendo si podía tomar un jet privado antes del concierto para ir a mi fiesta y luego al concierto. Así, o sea, estaba tratando de ir, pero no se pudo hacer. No pudo porque era como muy apretado y tenía un concierto en alguna parte de México, no me acuerdo dónde. Y no se pudo. Así que ya no hablamos, pasó mi cumpleaños y todo, ya no volvimos a hablar. Luego pasó tiempo y yo subí un reel a Instagram donde usé la canción de Ya Baila Sola. Y él me mandó un mensaje y me dijo que quería que yo saliera en el video de Ya Baila Sola, que porque la canción me describía, iba conmigo. Y le dije que sí, que por eso me encantaba la canción, que me gustaba mucho lo que decía y más la parte de cinturita como modelo y así. Y le dije que sí quería salir. Y la fecha que me dio del video era la misma fecha que yo iba a salir en un video musical con 6ix9ine. O sea, el mismo día iban a hacer el video los dos. Entonces ya yo tenía que escoger entre los dos videos. Yo ya le había dicho que sí al 6ix9ine primero. Yo sé, y el día que el 6ix9ine me pidió salir en el video fue el día que me llevó a mi familia, a mí, al juego de México, de béisbol, a México contra Japón. Y pues ya le había dicho que sí. Y no quería quedar mal, no me gusta quedar mal. Así que le dije que no podía porque iba a hacer el video con 6ix9ine. Y me dijo, no, ándale. Y haz de cuenta que le escribí al 6ix9ine y dije, voy a hacer otro video, no puedes cambiar la fecha. Y me dijo, sí, lo cambio para el siguiente día. Porque el 6ix9ine a fuerza quería que saliera en el video con él. O cambió la fecha del video para el siguiente día. Así que ese día... ¿Con quién fuiste al juego de Japón con 6ix9ine? Con 6ix9ine. Con 6ix9ine y con mi familia. Y haz de cuenta que fui a hacer el video con... Ah, antes de que fuera a hacer el video, me mandaron como el... Las escenas. Me mandaron las escenas del video. Y era... Iba a haber como enanitas de strippers. Así como bailando en un tubo. Iba a haber como una escena como con botellas y fiesta. Iba a haber como carreras de carros. Iba a haber puras cosas que no tenían nada que ver con la canción. Y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué? Mejor no, no voy a salir en el video. Mejor me voy a salir en el video de 6ix9ine. Ya no voy a salir en el video. Y pasó el problema y me dijo, no, tienes que salir. ¿Y por qué no quieres salir? Y le dije, porque no encajo con el video. O sea, ¿en qué parte voy a entrar yo? Leí todo y ninguna parte dice... Estoy acostumbrada a que cuando voy a salir en un video musical, soy la protagonista y me mandan todo. Y dice, Jailene Ojeda, escena 1. Jailene Ojeda, esto. O sea, dice lo que yo voy a hacer. Le dije, lo que me mandaste en ninguna parte dice Jailene Ojeda. No me puedo ni imaginar, o sea, ¿dónde voy a estar? Ni modo que de stripper con las enanitas o en los carros jugando carreras. O sea, le dije, no, no encajo en este video. Le dije, así que no me gusta, no voy a salir. Y dijo, no, yo me encargo. No te preocupes, yo me encargo. Pero ya pasó unos 20 minutos, ya me marcó y me dijo, ya cambié todo el video. Ya hablé con el productor y ya va a ser como tú quieres. Así de que vas a estar tú ahí, vas a ser la protagonista y si va a ir con la canción. Y le dije, ok. Y él y su manager escogieron el tema de Great Gatsby. Y pues, sí, por eso es que ellos ya tenían mi máscara lista. Yo tuve que conseguir el vestido. Ese mismo día lo hicieron a mis medidas y todo. Ese mismo día me hicieron ese vestido rojo que tengo puesto. Porque todo fue a último momento. O sea, sí me dijeron que llevara dos vestidos largos. Pero los dos vestidos largos que yo llevé no les gustó. Porque eran como muy así como... ¿Sencillos? Sencillos. Y ellos querían que tuviera piedritas. Así que conseguí que me hicieran ese vestido. Ese mismo día me hicieron el vestido a mis medidas y todo. Y tocó la coincidencia que quedó idéntico a la máscara que ya me habían hecho. Sí, así como que ya... Coincidió, pues. Coincidió. Y sí, me divertí mucho ese día. ¿Y dónde lo grabaron eso? En Los Ángeles, en una mansión en Beverly Hills. Entonces, ¿y ya no grabaste con 6ix9ine? Ah, sí, sí grabé con 6ix9ine. Entonces, haz de cuenta que terminé de hacer ese video. Y el siguiente día... Yo ya no iba a ir porque estaba muy cansada. Y el 6ix9ine mandándome vuelos y mandándome vuelos. Como cuál era la mejor opción. Hasta que dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Y ya fui a Miami, llegué a las... Lo tuve que cambiar para el siguiente día. Porque ese día llegué a las como 3 de la mañana. Y empezamos a grabar a las 6 de la mañana. O sea, yo no dormí. Llegué, me maquillaron y me alisté. Y ya grabamos esa escena. Y el 6ix9ine, él mismo editó su video ahí y todo. Él mismo editó el video musical. O sea, todo lo que él grabó en Cuba. Él quería que yo fuera a Cuba para que repartiera como dinero con él y todo. Pero pues no fui porque estaba ocupada. Pero grabé esa última parte. Lo grabamos ahí en su casa. Y porque fue como muy a último momento por mi culpa. De que yo llegué muy tarde. Y pues sí, ya él editó todo. Y ahí mismo miré cómo quedó el video y todo. Y pues ya me fui. Pero él se puso a editarlo ahí. Sí, él mismo. Él en ese ratito que grabamos esa escena. Él agregó porque él quería subirlo en viernes. Dijo que lo tenía que subir en viernes. Así que ese mismo día lo subió. Todo lo que conlleva, ¿no? Y ese mismo día me fui. Así que me fui, aterricé. Y cuando aterricé ya había subido el video musical 6ix9ine. Y entonces todo lo de Disney que salió con peso pluma y eso. ¿Fue estrategia o algo así para el video o algo así? Pues sí. Fue como publicidad. Fue como... Sí, fue publicidad. Pero también fue... Él me invitó a Disney un día antes de hacer el video musical. Y yo le dije que pues sí. Tenía mucho tiempo sin hacer algo así. De salir a Disney. Algo normal pues porque me la llevó puro de en juntas. Trabajando, viajando. Y tenía ganas de hacer algo así. Despejarte un rato. Ajá. Y él también. Y le dije pues sí, vamos a Disney. Y le dije pero nos van a tomar muchas fotos. Y me dice sí, pero no importa. Y así. Le dije bueno. Y fuimos y pues... Pues sí nos tomaron un montón de fotos. Sí, sí vi. Sí vi. Sí. Sí, porque todo en TikTok de voladas. Sí, ya sé. Se sabe. Y la polémica de... No sé si quieres contarnos lo de J.O.P. Ah, ok. So, ahí es donde entró todo el drama. Porque... Ok, como tú sabes. Tengo un novio. Y tenía mucho tiempo con él. Yo había terminado con él como unas... Tres semanas ya. Pero o sea, yo terminé con él por un... Berrinche mío. O sea, yo... Con tu novio. Sí. Ok. Yo sabía que iba a regresar con él. Y... Pero o sea, acepté esa cita con peso pluma. Pero sabía que iba a ser como publicidad. Y que iba a ayudar al video. Y que pues... Haz tu cuenta que nomás acepté y ya no la pensé mucho. Y J.O.P. nunca ni me cruzó por la mente. Porque nunca tuvimos nada que ver. El que estaba en mi mente era mi novio. De que si se iba a enojar o no. Pero el J.O.P. nunca me pasó por la mente. Porque es mi amigo. Sigue siendo mi amigo. Seguimos platicando y todo. Solo hicimos TikTok. Solo fue una colaboración y todo. Y pues nada que ver. Y de hecho, él me ha defendido muchas veces. Y también en el video que hice. El Jesús, sí. En el video de YouTube. Donde dice que nunca ni nos hemos dado un beso. Nunca hemos tenido nada que ver. El J.O.P. y yo. Y pues sí. La gente nunca había hablado nada malo. Mío. Hasta que... Hasta ese día de Disney. Como que me agarraron un coraje. Que todo... Todo lo que yo hago desde ese día. Es un problema. Es... O sea... Me atacan por todo. Pero antes de eso. Nunca habían dicho nada. Y yo ya había hecho videos con J.O.P. Y todo. Y no decía nada. Nada más fue solo de peso pluma. Que lo chapulineé. Que no sé qué. Que son amigos. Y el J.O.P. y peso pluma. Y un montón de cosas. Pero o sea... Nada que ver. Porque... Lo de... Lo de peso pluma nada más fue una ida al Disney. Y... Me dio un beso y ya. ¿Me entiendes? J.O.P. Nunca hubo ni un beso. Ni nos agarramos de la mano. Ni nada. O sea... Nada. 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 Nada más tiktoks y ya. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué dirán eso la gente? Para hablar mal de mí. Por coraje. Yo no sé. Los hombres por coraje de que... Pensaron que yo ya andaba de novia con el peso pluma. Y les dio coraje. Y empezaron a hablar mal de mí. Como... No. Esa morra anda con todo mundo. Y todo mundo la ha tenido. Cuando no es cierto. No es cierto. Nomás que estaban ardidos y enojados. Así que inventaron eso para hacerme ver mal. Así como... Ah, de todos modos no la quiero porque ha andado con todo mundo. Como... Ok. No es cierto. Y luego las mujeres de coraje de que lo aman a él. Que aman tanto a peso pluma. Así que... No, güey. ¿Por qué anda con ella? Pudiendo andar con otras. Ella ha estado con todo mundo. Y es la novia de todos los artistas. Y que no sé qué. ¿Cuáles artistas? ¿Cuál artista ha sido mi novio? No he tenido ni un novio artista. Ni un novio artista. Te acabo de decir que nada más me gusta tener novios que nadie los conoce. Y que no tienen redes sociales. A mí me gusta tener a los artistas de amigos. Ajá. Pero de novios no. Porque yo sé que si yo me llevo a enamorar de un artista. Yo sola me voy a lastimar. O sea, yo voy a sufrir muchísimo. Por eso es que lo de peso pluma. Salía a la cita con él y todo. Pero dije, no, no puedo andarle novia con él. Porque no quiero pasar por eso. O sea, no quiero... Si con esa salía a Disney. Me amenazaron de muerte. Me dijeron un montón de cosas. Y a él también. Ahora imagínate. Sí. Si fuera su novia. Todo lo que iba a tener que aguantar. Sí. O sea, en tus prioridades no está tener un novio famoso. No, no, no. Bueno, quisiera tener un novio famoso si no me importara que me pusieran el cuerno. Si no me importara compartir a mi novio con todo el mundo. Pero como me importa mucho tener a alguien exclusivo lo más para mí, pues no voy a andar con un artista. Porque andar con un artista, o sea, tú sabes que tienen sus giras, viajan mucho y todo. O sea, es muy difícil tener un artista y que sea fiel. O sea, eso no existe. Es cierto. En mi opinión, eso no existe. ¿Los hombres son fieles o no? La mayoría de los hombres son infieles hasta los que no son artistas. Pero es más fácil que te engañe un artista a que te engañe un hombre normal. Porque un artista tiene más opciones que un hombre normal. Un artista tiene un chingo de opciones y a cada estado, a cada país que va, tiene opciones. Un hombre normal no se le vaya viajando así, no tiene tantas opciones así. Oye, Yaelin, y en el tema de lo que tú te dedicas en sí, en sí, ¿cuál es tu fuerte? ¿Tú a qué te dedicas? Veo que emprendiste negocio de champús o cremas. Champús. Champús. Sí. Ok, tienes ese negocio. ¿Tienes alguna otra cosa? ¿De dónde sale tu dinero? Sí, tengo mi línea de ropa. La línea de ropa que tengo yo sola la diseño. O sea, yo dibujo cómo quiero que sea mi ropa. Se lo mando a unas muchachas que están en León, Guanajuato. Y ya erupte otra vez. ¿No se escucha? Ya se ponen ellas a hacer el diseño. Ya voy yo y me lo mido. Yo voy a León, me lo mido y ya sí quedó bien. Perfecto. Y si no, en ese mismo ratito me lo arreglan y todo. Esa es mi línea de ropa. Yo la diseño toda y toda te arma el cuerpo como te hace la cintura más chiquita. Te levanta las pompis. Te queda muy bonito. O sea, si hay truco para hacer eso. Yo la diseño así que para si te sientas, que te meta la panza para adentro y no se te salga ninguna lonjita y todo. Porque casi siempre las mujeres cuando usan un legging, les aplasta aquí, pero la lonja se les sube para arriba. Y si tienes una blusa que también tiene ese tipo de faja, te la aplasta. Así que la lonja ya no tiene para dónde ir. Ya quedó bien aplastada y ya no tiene para dónde ir. Y el legging tiene el elástico así entre las nalgas para que te las, como que te las abra y te, que parezca un durazno así como bien formado todo el asunto ahí. Y hay truco pues, hay truco. Así que si no están nalgonas se ven nalgonas y si están nalgonas se ven más nalgonas. Para eso diseñé la ropa. So, esta es mi línea de ropa. Y luego vendo shampoo. Es shampoo, acondicionador, máscara del cabello y unas gotitas de aceite. ¿Para puras mujeres? No, es para hombre y mujer. Hay muchos hombres que me compran el shampoo y les crece mucho el cabello o que se están quedando pelones y les crece para atrás el cabello. Sí, sí funciona. Paul, hábate. Tienes esos dos productos, ropa y shampoo, no más. Ah, ropa, shampoo y miel. Ah, las mieles de... Magic Honey. Eróticas, ¿no? Eróticas son. Yo la otra vez probé esas mieles eróticas y no crees que... Pero, ¿cuál probaste? A lo mejor no fue la mía, por eso no funcionó. Ah. Las mías sí funcionan. Ah, pues habrá que probar las mieles eróticas. Dije yo, voy a... Me preparé, pues dije, voy a tener un encuentro sexual. Me tomé la miel y no sentí yo así como que la gran cosa. ¿Y cuál marca era? Era el vato este que nos dio los olores, güey, que según la traía de Turquía, ¿no? Algo así dijo. Malasia. De Malasia. Pero, ¿cuál es su nombre? ¿No sabes? No. ¿No sabes o no quieres decir? Era una doradita. No, no sé. La mía también es dorada, pero la mía sí funciona. Neta. Yo sé, si mi miel no funcionara, la gente no me la comprara tanto. Me la compran hombres y mujeres y muchos amigos y amigas mías que están casados o que son parejas, me la piden cada rato. ¿Y qué efecto hace en ti, por decir, en una mujer? ¿Eh? ¿Qué efecto hace? Eh, las mujeres, pues, les da, les da ganas. Porque ya ves que hay muchas mujeres que ya como que no les da ganas. Ah, qué güey, otra vez con el mismo. Y con la miel les da ganas. Neta. ¿Y en los hombres? ¿Qué te han dicho? Los hombres, pues, mis amigas me dicen que les gusta porque como toda la sangre se les va ahí, se les pone más grande y... Los que son team sangre, ¿verdad? Se les pone más grande y aparte tienen una erección como más, más firme que nunca, o sea, más, más firme que normalmente. Sí, 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 yo sí te entiendo, pero tú sí entiendes, ¿no? Ok, sigue eso. Sí, sí, sí. Y que duran más tiempo. Ah, ahí queda. ¿Y dónde podemos encontrar miel de esas? Eh, ahí en mi Instagram, en, en mi perfil, el link que tengo, ahí están todos mis negocios, ahí está mi miel, mi línea de ropa y mi shampoo. Y mi OnlyFans. OnlyFans, que también es negocio. Que también es negocio. ¿Y qué te gustaría hacer más en tu carrera? O sea, ahorita fuera de cámara le preguntaba yo a Yelín que si ella se animara a hacer porno. ¿No te animarías? No. No, como te dije, que no me importa qué cantidad me ofrezcan, yo no me veo haciendo porno. Aunque sea así como algo bien... Pero es que un porno, Yelín, imagínate un porno de este... Bien romántico, pues. O sea, que se vea como artístico. No existe el porno romántico. No, que se vea como artístico. ¿Sí me explico? Como artístico, pues. Un porno romántico. O sea, no algo de... No más falta que digas un porno elegante. O sea... Sí, un porno elegante. Eso no existe. Como bien artístico. O sea, un porno elegante que él tenga puesto una corbata. No, no, no. O sea, que no sea... Así que no se vea como cochino. No, no, no. Que no esté vulgar. Que no esté vulgar. Que eso esté como muy... Es que aunque esté vulgar o no esté vulgar, el punto es que me están viendo todo, ¿me entiendes? Ajá. Y no quiero eso. Pero, a ver, pero si... ¿Te gustaría hacer películas para Hollywood? Sí. Y si te dicen, hey, esta escena tienes que salir desnuda. Eso es diferente. O sea, es diferente porque es una película para Hollywood y me van a estar pagando mucho, pero es una película. Es todavía más aceptable a, oh, Jailene hizo una porno ahí en Pornhub. Esto no... Esto es muy diferente a, oh, Jailene salió una película en Hollywood, ¿me entiendes? Y hubo una escena donde salió desnuda. A que, oh, Jailene hizo una porno. No sé. No sé. Habrá... Sí hay diferencia, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. Pero sigue siendo lo mismo. No. Porque es un desnudo. No, porque ya ves, la gente... Por ejemplo, si aquí está una estrella porno y aquí está una que sale en películas de Hollywood, ¿de quién van a hablar mal? De esta, no de esta. Porque siempre van a criticar a la que hace porno, no a la que sale en películas. Aunque la que salga en películas de Hollywood haga escenas desnuda o lo mismo. Es diferente. Pero, bueno... Es, por ejemplo, cuando te ven en bikini o cuando te ven en calzones. Es lo mismo, pero es más aceptable ver a alguien en bikini que verla en calzones. Exacto, porque yo puedo decir, a lo mejor los bikinis que usas, que subes tú a Twins están hasta más chicos que... Están hasta más sexys que mi lencería. Pero porque es bikini, es más aceptable que la lencería. Ah, pues ahí es problema de la sociedad, ¿no? De nosotros. Es que la gente así es, es por ejemplo lo que te estaba diciendo a ti, de que no es bueno juzgar, porque ya ves, yo conozco a muchas mujeres que son súper sexys, que están en tanga, que enseñan todas las redes, y en persona, o sea, son bien tímidas, nada que ver, y las que se la dan de monjas y que están bien tapadas, que tienen un perfil falso, que no sube nada, y las conozco en persona y son las más tremendas, que andan con todo mundo, más locas. ¿A ti te gusta hacer ese tipo de fotos? ¿Cómo? Porque, mira, estaba viendo donde te tiras como en una, en una, así en una cama, y te botan las nalgas, y hasta le pones en cámara lenta, pues. O sea, eso lo haces porque sabes que eso atrae a más seguidores, ¿no? Obviamente. Eso lo hago para que se emocionen y vayan a mi OnlyFans y, y me, y se suscriban. Por eso lo hago. Sí, porque yo vi que... No, la verdad, yo soy bien buena para mover las nalgas. Neta. Sí. Neta, neta. Sí, pero solo los que están en mi OnlyFans saben eso. ¿Y cuánto vale tu OnlyFans? Ah, está a 25 la membresía. Y aparte tienes que pagar otra cosa, ¿no? ¿O cómo funciona? Yo no, yo no sé. Es la membresía, pero ya si se quieren poner a platicar conmigo y quieren que les mande videos por los mensajes, pues sí tienen que pagar, aparte de la membresía. Si yo pago la membresía, ya puedo verte bailar como negrita. Sí, tengo uno que otro video ahí, pero los mejores videos los mando por mensajes. Pero ahí en tu OnlyFans se encuentran pura lencería o desnudos también. Oh, no, no. No, yo jamás me he tomado una foto desnuda en mi vida. No más para ti, pues. No, ni para mí. ¿Neta? O sea, yo me veo bitchy en el espejo todos los días, ¿para qué me voy a tomar una foto? Sí, ya sé cómo me veo. Es que según yo sí las mujeres se toman fotos, pero para ellas, pues así de que... No, yo no, porque yo tengo un miedo a que me vayan a hackear. O sea, yo estoy traumada con eso, porque hace años me hackearon y gracias a Dios de que no me tomo fotos desnuda, todo lo que tenía, que desparramaron por todos lados. O sea, no importa, porque no era nada, o sea, era yo en calzones o yo así, pero yo desnuda, no, porque... Nada que te comprometiera, cosas así fuertes. Sí, o sea, si yo estoy desnuda y me acerco y si tengo el celular así, cuando me salgo de bañar y si está el celular así y me estoy bañando, voy y tapo aquí porque tengo un miedo así de que vaya a hacer una foto mía. ¿Neta? ¿Tanto así? Sí, sí. Yo siempre he dicho, me pueden ver las nalgas y eso, pero jamás me van a ver aquí o mis pezones o mi... ya sabes. O la cola. O la cola. Ajá. Pero las nalgas sí hay dense. Pues las... sí. La neta, Yelin, son naturales tus nalgas. Dime la neta así de compas. Sí, no tengo implantes. Neta. No tengo implantes, no tengo silicón ni nada, son mis nalgas. Y sabes que me gusta que me vean las nalgas porque así la gente ve que tengo dos lunares en las nalgas y cada vez que quieren sacar una porno mía que es otra vieja con unas malgotas y que dicen, ah, es la Yairi Nojeda, no tiene lunares. Me encanta que la gente me vea los lunares porque así saben que no soy yo. Yo por eso me tatué un beso en la nalga. Por si quieren hacer una porno mía. Que sepan que... No tiene el beso. No tiene el beso, sí, que no soy yo. Entonces te gusta que te vean las nalgas. Sí, porque las tengo bonitas y... O sea, sí disfrutas, sí disfrutas el hecho que tú sabes que levantas pasiones en hombres. Sí. O sea, sí dices, ah, güey, ese güey, ¿viste cómo me vio? Ah, güey. Yo creo que a todas las mujeres les gusta eso. O sea, como que te da más como confianza en ti misma a que no te pelen, ¿me entiendes? Como si sales y todo el mundo así como se te queda viendo y todo. Como mujer te sientes así como más como, ay, ¿me entiendes? A que no te volteen a ver. Yo por decir, yo veo mucha gente que dice que estás operada. Yo con todo respeto, yo no te he preguntado si estás, o sea, no, no... Bueno, ahorita lo de las nalgas, ¿no? Mira, mejor ahorita que el muchacho me haga lo de las preguntas, me vuelves a preguntar. No, pero sí, 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 pero te iba a decir algo respecto a eso, pero no es la pregunta. Eh, y yo veo que muchas mujeres dicen, no, güey, no estoy operada. Yo digo, güey, pues si estás operada, pues, ¿qué tiene? O sea, yo también estoy operado. ¿De la vesícula? No, de la nariz. Y ahora que me puse implante de barba, según yo para estar barbón. Ah, pues tú tienes rojo y te iba a preguntar, pero dije, ¿qué tal si nada más es como le doy una alergia a algo? No, tengo implante de barba, me dice, nomás que ahorita estoy en el proceso donde se me empezó a caer todo. Y obviamente toda la gente me critica de que, no, pinche barba culera, pues X, no me importa, ¿verdad? Pero ese implante, pero yo no estoy en contra de los arreglos. O sea, si tú... No, yo me quiero operar las chichis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te quieres quitar, pues? No, me quiero poner. Hoy está mal esta plebe. ¿Por qué te quieres poner? Porque quiero estar chichona. Pero ya está. O sea, bueno, a lo que se ve, va con todo respeto. No, es el Brasil. A ver, ¿qué copa eres? Ah, C. ¿Cómo si supiera, no? Soy 32C. 32C. Ah, entonces es grande eso, ¿no? No, no es grande, es normal. Bueno, no, no es normal, pero no es grande, es chiquito. ¿Y qué copa quieres ser? D. 32C. O a lo mejor nomás me las levanto y no me pongo implante. Es que me gusta mucho no tener implantes. O sea, no tener nada que no pertenece en mi cuerpo. Nomás pura grasa. Pero no se puede poner grasa en las chichis. Bueno, pero exacto, pero es a lo que voy. Y si sí lo hiciste, no sé. Si sí lo hiciste, ¿qué tiene? ¿La nariz la tienes operada? Sí. Ah, ya ves. 1-0. Vamos ganando. Sí, la nariz. La nariz, sí. ¿Dónde te operaste? ¿En México o aquí? Ah, a mí, la verdad, me fregaron mi nariz. O sea, yo tenía la nariz bonita, solo tenía como una bolita. Y por mi vanidez, o sea, yo sola me fregué. Pero aparte, me hicieron un daño. Mira, es una historia muy larga, la voy a hacer cortita. Yo fui a Ucrania. Era mi cumpleaños, cumplí 19 años. Fui a Ucrania. Un doctor de allá me mandó un mensaje que le fuera a hacer promoción a un spa. Y yo, ok, voy a ir a hacerle promoción al spa. Ya que estaba ahí, él solito me empezó a decir, ah, que tu nariz esto, que tu cara esto. Me empezó a meter como inseguridades. Y yo así como, ah, sí, sí quisiera quitarme esto. Y se me hizo muy fácil aceptar que me quitara el bordito. Y haz de cuenta que cuando me quitó el bordito, cuando me durmió, él hizo lo que le dio la gana conmigo. O sea, de cirugías. O sea, se puso a hacer un montón de cosas que yo no ocupaba. Yo no era cachetona, yo no tenía cachetes. Se puso a querer quitarme la grasa de los cachetes. Cuando yo no tenía grasa, me dañó mis nervios. Me dañó mis nervios. Así que yo tengo parálisis facial porque me cortó mis nervios. Aparte de que me cortó mis nervios, la nariz me la había dejado tan chiquita que yo no tenía un poro aquí. O sea, me dejó con un poro. Me dejó deforme, la verdad. Me dejó horrible, me dio depresión, me dio infección en la cara porque como que él, ¿sabes qué hace ese señor? Él trafica a las mujeres. Él las cambia y las vende. Y las tiene que marcar. Yo tengo dos hoyos en la pierna. O sea, tengo una cicatriz porque me hizo dos hoyos en la pierna. Te puedo enseñar. Y me quedó la cicatriz esta porque como que te marca con algo. Mira. ¿Miras esto? Es la cicatriz que me quedó de que él me marcó. Pero yo tuve suerte que me marcó aquí porque hay otras mujeres que las marcan en las chichis, en la cara, que las marca donde se ve. A mí me marcó aquí. Cuando yo regresé a Estados Unidos me dijeron que esta era una quemadura de tercer grado. O sea, era una quemadura fea. Y haz de cuenta que él, él obviamente no es profesional. Él no más se dedica como a hacer eso y te vende. El asistente de él se enamoró de mí. El asistente de él era como fan mío. Sabe que yo soy muy apegada a mi familia. Me preguntaba de mi hermanito, de mis papás. Y me decía que él no quería que me hicieran daño. Él me ayudó a escaparme de ahí y regresar acá. Regresé acá. O sea, cuando yo pasé por todo eso, yo me sentí horrible porque yo tenía una máscara. Y antes no existía el COVID. Tenemos tiempo para que la cuente sea, está muy interesante. No porque sea mi tutero o yo, pero está interesante para personas que les pueda llegar a pasar lo mismo. Que aprendan de tu experiencia. Sí, yo por eso no. Yo esto lo hablé, pero lo dije en inglés. Está en mi YouTube. Dije la historia completa, pero en inglés. Haz de cuenta que cuando yo regresé de Ucrania, a Estados Unidos, yo, lo de los ojos, lo blanco era rojo. Se me reventaron las venitas de los ojos, así que estaba rojo. Tenía, como se me llenó de infección la cara. Tenía la cara así, de inflamada. O sea, yo no parecía, parecía monstruo. Tenía la cara súper inflamada. Me miraba horrible. Y me acuerdo hasta que estaba en la línea de inmigración. Y los que estaban ahí, me acuerdo que era un gringo y un negrito. Y el negrito le dice al gringo. Ay, tú atiéndela, no sé qué tendrá esa. Porque no sabían que yo sabía inglés. Porque en la línea que yo estaba, eran como chinos. Eran puros de otros países que no hablan inglés. Y como estaba yo ahí, le dice al otro. Ay, tú atiéndela, no sé qué tendrá esa. Como que yo tenía una enfermedad, nomás porque me miraba rara. Y ya fue cuando le dije, no tengo ninguna enfermedad. Solo estuve en un accidente. Fue lo que se me vino a la mente decir que estuve en un accidente. Y de hecho, yo en las redes sociales, cuando me miraban toda moreteada y golpeada, yo dije que tuve un accidente. Porque me daba cosa decir todo lo que me había pasado. ¿Me entiendes? Y de hecho, cuando yo estaba allá, el que me hizo esto es árabe. No es de Ucrania, es árabe. Pero como él es de Irán, es ilegal hacerle eso a las mujeres. Así que se va a otros países a hacerle eso a las mujeres. Me quitaba el celular. Irán, yo cada vez que me despertaba, venía una enfermera y me dormía otra vez. Yo duré como una semana dormida. Sin comer ni nada. Y toda débil. Porque cada vez que me despertaba y que quería hablar y preguntar por mi celular, me dormían otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y hasta que el asistente me ayudó a salir de ahí. Así que yo llegué toda así, sin fuerza, toda débil y con la cara así. Y lo peor fue que lo hice sin permiso de mis papás. O sea, yo nunca les dije que me iba a hacer eso en la cara. Yo les dije que me iba a ir de viaje por mi cumpleaños. Y regresé para atrás toda fregada de la cara. Y con infección en la cara. Pero en ese momento yo no sabía que tenía infección. Yo pensé que nomás estaba inflamada por la cirugía y por lo que él me había hecho. Y haz de cuenta que pasó tiempo y me salió un absceso. Un absceso en la cara. Así que ahora toda la cara me colgó para un lado. O sea, fue horrible. Era una cosa u otra. Era día de San Valentín. Me acuerdo que era día de San Valentín. Y yo en el hospital porque me llevaron de emergencia. Porque el ojo se me cerró y toda la cara se me colgó para un lado. Donde la infección hizo que toda la cara se me colgara para un lado. Y me acuerdo que antes de hacerme la cirugía me preguntaron. ¿Te cortamos por afuera o por adentro? Y me dijeron, si te cortamos por afuera vas a tener una cicatriz aquí. Y por adentro te vamos a dañar tus nervios más. Y menos vas a volver a sonreír nunca en tu vida. Y yo así como, pues por dentro. O sea, de todos modos ya no podía sonreír. Porque el viejo ese ya me había hecho el daño. Y yo pues por dentro no quiero que sea por afuera. Me hicieron esa cirugía y me acuerdo que me desperté. Y en el hospital puras películas de amor. Y yo lloré y lloré porque lloré en el hospital. La idea de San Valentín. Sola y la depresión que tenía. Porque has de cuenta que yo pasé de ser bonita a verme como un monstruo. Y yo naturalmente era bonita. En mi cara no ocupaba nada. Y por mi pinche vanidez lo arruiné todo. Y me pasó eso. Y pues sí, es algo que es muy difícil. Porque me dio depresión. Yo, me dio la depresión tan fuerte que yo me quería morir. O sea, yo sé que va a sonar feo que me quisiera morir por mi apariencia. Pero como yo vivía de eso. Y yo estaba tan acostumbrada a ser bonita. Y luego mirarme así. Y con otra cara diferente. Y cuando te digo, me salían abscesos y hematomas. Me salía cada rato cosas en la cara por la infección que me dejó el doctor. ¿Y esta persona qué quería hacer contigo? ¿Venderme también? Porque eso hace. ¿Cómo? O sea, venderte como a... Pues yo no sé. Traficarme. O sea, human trafficking. Pero sí, o sea, me arruinó mi cara. Ah, y luego me tuve que arreglar la nariz. Porque como te dije, me dejó... Si tienes este poro más chiquito. Sí, porque ese me lo tuvieron que construir con mi oreja. Porque él me dejó... Ahorita mi nariz está perfecta como él me la dejó. Él me dejó sin... Él me dejó sin nariz. Y haz de cuenta que el doctor de Los Ángeles con el que fui, me dijo que cuando me abrió la nariz, para arreglarmela, que era un montón de pedacitos y él los tuvo... Que el doctor de Ucrania nada más me dejó un montón de pedacitos cosidos. O sea, no supo ni qué hizo. Y el otro tuvo que descoser todos esos pedacitos y armarme la nariz de mi oreja. Porque ya no tenía de qué armarme la nariz como el otro me dejó sin nariz. Pero sí. Qué miedo, güey, lo que viviste. Sí, por eso es que después de eso quedé traumada, dije... ¿Y nunca te checaste un órgano? ¿No te robó un órgano o algo así? No, 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 porque hubiera tenido una cicatriz. Porque hay historias, no, güey, que dicen eso y... No. Y me robó un órgano. No, ah, y de hecho, hablé con una muchacha que estuvo ahí. Que estuvo ahí cuando yo estuve ahí, pero nunca nos vimos. Y me dijo que a ella la violaron cuando la tenían dormida, que a ella la violaron. ¿Y cómo habrá sabido a ella? Dijo que se fue a checar que porque a ella le dio una infección ahí. Y que se fue a checar y que a ella la habían violado. A mí no. Y yo sé que a mí no, porque el asistente me dijo que él no dejó que nadie me hiciera nada. Y al asistente yo le prometí que iba a regresar y que me iba a casar con él. Y le prometí un montón de cosas, le hablé bien bonito. Pero pues ya nunca le volví a hablar. Pero gracias a él, pude salir de ahí. Qué miedo. Sí, eso es lo que yo he vivido, que se siente como una película. O sea, todo de esa vez se siente como una película. O sea, pero tú fuiste a Ucrania solo a eso. O sea, tú ya sabías que ibas a hacer eso. Sí, porque el doctor ya me había mandado un mensaje y todo. Y que me iba a pagar por hacer promoción a su spa y todo. Y era una trampa. Y antes de que le mandara un mensaje, él me había mandado un mensaje de dos modelos. Modelos. Diciéndome de él que contestara su mensaje. Y después de que pasó eso, ya no encontré el Instagram de ellas. Borraron su Instagram o me bloquearon o yo no sé. Como que ellas son las que le ayudan a conseguir víctimas a él. Sí. Qué miedo. Ojalá esta historia le sirva a más personas como experiencia que no se dejen llevar. Porque yo no entiendo cómo puede haber gente tan mala. Sí, y luego pues mujeres tan tontas como yo de que se les hace muy fácil ir a otro país y confiar y aceptar una cirugía así de alguien que ni investigaste si es bueno o no, ¿me entiendes? No manches, güey. Sí. Me puse triste. No, no, no. De verdad porque sí está bien cabrón porque esa madre le puede pasar a cualquier persona, pues. A cualquier persona. Entonces, siempre tienes que encontrar un equilibrio, pues si hubieras encontrado un equilibrio en tu vanidez, no te hubiera pasado eso, pues. Sí, sí, si yo hubiera sido menos vanidosa, hubiera dicho, ¿sabes qué? No, es un bordito, pero mi nariz está bien, mejor no me la toco. Obviamente te dio miedo volver a no verte la cara como la tienes ahorita, ¿va? Sí, o sea, los que me conocen desde hace mucho saben que yo tenía la cara más bonita antes que ahorita y obviamente es una inseguridad mía y pues la gente que me odia y me ataca siempre me quiere dar por ahí, como, ah, no puedes sonreír, o ah, que sonreír. ¿No puedes? Pues no, no puedo sonreír. Puedo sonreír, pero no bien porque me dañó mis nervios. Pues como me funciona más mi cara de este lado que de este lado. Así que prefiero no... Pero fíjate que no se te nota mucho. He avanzado mucho y me he curado mucho porque me he hecho muchos tratamientos, muchas terapias. De hecho, me interné como unos seis meses en Culiacán y me estaban haciendo terapias de luz, de toques, así para despertar mis nervios otra vez. Ha sido todo un proceso, pero estaba peor antes y como te digo, tenía depresión y me quería morir, me quería suicidar. Yo, yo... ¿Llegaste a pensar en suicidarte? Sí, porque me miraba en el espejo y lloraba, o sea, me sentía la más fea del mundo, me sentía un monstruo y sentía más culpa de que por mi culpa estaba yo así, por mi vanidez y no quería ni verme y como te digo, yo siempre quise como ayudar a mi familia a salir adelante y todo, y decía, ¿y qué voy a hacer? Ya no sirvo para nada, o sea, me eché a perder yo sola y me dolía mucho verme con otra cara y verme así y me acuerdo una vez yo estaba tirada así como en la alfombra llorando, diciendo que me iba a morir y que me iba a morir y me acuerdo que entró mi hermanito y me dijo que no, que no me matara, que si yo me mataba, que él que iba a ser sin mí, que él me quería mucho y me acuerdo que ahí me di cuenta que les estaba haciendo más daño a mi familia que a mí misma, yo, ¿qué voy a ganar con matarme? O sea, nomás los voy a dejar a ellos con un gran daño y con un dolor inmenso y yo voy a ser cobarde al quitarme la vida y dije, no, voy a salir adelante, ni modo, o sea, me voy a dedicar a otra cosa, hasta iba a borrar mis redes y todo porque yo pensé que me iba a quedar así, hasta que después busqué. ¿Y tienes fotos de eso o ya no tienes? Sí, sí tengo, no me gusta ni verlas, pero sí sí tengo. Sí, a huevo, o sea. Tengo un álbum, de hecho, de eso. Es un recuerdo que obviamente no... Sí, o sea, lo veo, veo esas fotos y me duele la panza y el doctor ese todavía tiene fotos mías en su perfil, a veces me lo mandan y todo y me da como tanto coraje y tanto asco y rabia. ¿Y no puedes tú accionar legalmente de manda? No, porque sí me sigue y como él está en otro país, no se puede. Si él viviera aquí en Estados Unidos, ya estuviera bien metido en la cárcel, o sea, ni estuviera haciendo eso, pero como él está en otro país, no se puede. Y nunca está en un país, siempre está viajando a diferentes países donde sabe que puede hacer lo que le dé la gana. Qué culero. ¿Y cuando llegaste al consultorio y eso, todo era muy limpio? No, sí, todo se miraba muy limpio, pero sí me acuerdo que escuché que una estaba gritando, una estaba gritando y salió una llorando, llorando así como quejándose, pero como estaba hablando en otro lenguaje, yo no sabía ni qué onda y luego me acuerdo que él dijo, ah, está loca porque sus hormonas y que no sé qué, o sea, yo ahí debí de darme cuenta y pues no. No me imaginé que hubieras pasado por algo así y está como Rosa de Guadalupe, va, capítulo así de Rosa de Guadalupe, la neta, qué feo, güey, me quedo sin palabras, la neta. Sí, y lo que más me traumaba a mí es que tenía sueños donde no iba a Ucrania, donde no iba a ese consultorio, donde de tanto que yo me traumé y repetía, repetía la historia y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, y si nunca hubiera contestado este mensaje de estas mujeres, y si nunca lo hubiera visto a él, o sea, todo así para que no hubiera pasado ese día de que me arrepentía y me arrepentía de que pasó eso porque eso me cambió toda mi vida. Pues mira, mira Yelin, yo ahí, pues sí, sí puedo decir que a veces hacemos muchas cosas porque tú dices, mi sueño era sacar adelante a mis papás, vi el regalo que le hiciste a tu mamá ayer y mucha gente puede decir, ah, qué presumida, ah, por qué lo subes, por qué haces esto, y eso la gente no sabe, o sea, güey, estuve a punto de perder la vida, estuve a punto de perderlo todo, ¿por qué no disfrutar lo que ahora sí tengo? que si yo le puedo dar esto a mi mamá, o sea, a mis papás, igual le voy a regalar, con el mismo gusto le voy a regalar un chocolate a una camioneta, es el mismo, pero la gente no sabe, y es lo que decíamos, no sabemos el trasfondo de la persona, pero todos hablamos. Sí, es que es muy fácil juzgar, pero no, nunca sabes qué ha vivido esa persona, como hay mucha gente que piensa que yo tengo una vida perfecta y que no he batallado nada y que a mí me han dado todo, yo he sufrido muchísimo, yo creo que lo que a mí me motivó para salir adelante fue todo lo que sufrí, porque yo cuando estaba en la escuela, a mí hubo un tiempo que en la escuela me pegaron entre todas, o sea, me mandaron al hospital donde me pegaron tan fuerte que yo no podía ir porque me patearon aquí en el cerebro, se me inflamó y no podía ir, o sea, y fue nomás por así que me tenían coraje, porque querían a un niño y ese niño me quería a mí, o sea, tonteras. Sufrías de bullying, pues. Sí, y como me tuve que mover de escuelas por todo el bullying, como ya no me podían hacer daño en la escuela, iban a mi casa, me quebraron las ventanas, le quebraron las ventanas al carro de mi papá, tiraban huevazos, o sea, y mis papás no tenían dinero, así que yo me daba cosa de que les estuvieran haciendo daño a mi familia y por eso me motivé a... Entonces es como por culpa mía, pues. Sí, siempre me sentí culpable, dije, no, tengo que hacer algo para sacar a mi familia adelante y me lo propuse y lo hice. Mi primer trabajo fue a los 13 años en una tienda de ropa. Después de la tienda de ropa, trabajé en un sushi. Después del sushi, trabajé en un restaurante de mariscos. O sea, tuve muchos trabajos normales, no siempre he sido modelo, porque la gente dice, ah, nunca he lavado platos, nunca he hecho esto. Sí, lavaba platos, limpiaba baños, era mesera, o sea, he hecho de todo. ¿Y sabes cocinar? Poquito. ¡Mestia, qué perra historia! Y hasta ahorita al final se puso, se puso buena, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea... Y todo esto yo ya lo he platicado, pero en inglés. Yo siento que por eso mucha gente no sabe muchas cosas de mí, porque siento que me abro y platico las cosas, pero en inglés, y mucha gente que no habla inglés no sabe. Sí, pues no, es tu audiencia. Hay audiencia que habla español que, pues, va a agradecer estas pláticas. Pero, justo eso que dices, mucha gente piensa que mi vida es perfecta, mucha gente piensa que esto, güey, pero pues también eres una persona que llora, que sufre, que te pasó algo, pues, bien, bien mal. Del otro lado, como decíamos, güey, pues si se echa un pedo probablemente sí le va a apestar, igual que a la persona que está viendo este video, pues. O sea, ¿por qué, por qué juzgar? Apenas tú sabes por qué haces las cosas. Pues sí. O sea, tus metas y tus sueños no son los mismos que los míos, o los de él, o de la persona que está viendo esto. Entonces, vivan y dejen vivir, pues. Pues sí, yo siempre he dicho eso, que vivan y dejen vivir. Y aparte, no es como que yo vaya a subir cuando estoy llorando, cuando estoy sufriendo, cuando alguien me engañó, cuando alguien me trató mal. Obviamente, solo subo las cosas buenas y cuando estoy feliz, porque las redes sociales, la gente siempre sube las mejores partes de su vida, no lo malo. Así que, pues, cuando lo ves desde afuera, dices, ah, su vida es perfecta, su vida es puro éxito, pero no, no saben todo lo oscuro que ha pasado. Pero si subieras cosas negativas, o sea, la gente no te iba a seguir. Entonces, porque la gente puede decir, ah, pues también sube eso. Pues no, porque las redes sociales no se tratan de eso, pues. No, y si subiera todo lo que he sufrido, iban a decir, ay, siempre se está haciendo la víctima, y que la sufrí, y que la llorona, y que esto, y esto, y esto, y así que siempre van a hablar, siempre. Sí, 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 pero yo comparto mucho eso que dices tú. Yo hay cosas que no subo, cosas cuando la estoy pasando mal, y ya lo he dicho, cuando tuve la ruptura con mi ex, obviamente sufrí, y sufrí un chingo, y hay cosas que pasé, incluso en ese momento hice una carta sobre, nunca me quise quitar la vida, nunca me intenté suicidar, no, pero sí hice una carta sobre el suicidio. O sea, sí, me agarré y me puse a escribir de qué, de qué sirve hacer esto, si esto, me explico. Y son cosas que la gente no tiene por qué saberlo, o sea, y no lo voy a decir, ahorita pues ya lo dije, vaya, se enteraron, pero no me voy a poner a, yo soy muy así, se muere un familiar, yo no ando subiendo que se murió, yo el duelo lo vivo yo personal, yo solo con mi familia, no más. O incluso compré casa, y yo nunca subí de que, claro, me gustaría, está chilo que la gente sepa que tus logros, pero yo por qué tengo que decir a la gente que compré, es mi forma de ver las cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque digo yo, a veces la gente entre menos sepa de ti, es mejor, ¿por qué? Porque te van a ir a hacer maldades, como dices tú, quebrarte con las ventanas, entonces es como, prefiero llevarme las relax, y pues igualmente tú, pero tu trabajo es muy diferente al mío. Sí, porque como te digo, sí hay mucha gente que no me quiere, pero hay mucha gente que me ama, y por eso subo mis logros, y por eso subo cosas que hago por mi familia, por ellos, porque siento que, no nomás es como presumir, es que inspiro a mucha gente que quiere hacer lo mismo por sus papás. Las redes sociales también son inspiracionales, perdón que te interrumpa, entonces, si la gente ve que te está yendo bien, la gente ve que tú haces eso por tu papá, se van a inspirar en hacer algo también, y se van a motivar, entonces, tómenlo por el lado positivo, si ven que ella está haciendo eso, pues motívense a que si ella pudo, muchos de ustedes que están viendo esto o escuchando, también pueden. Sí, y de hecho, por eso que me pasó de que me di cuenta que no podía depender nomás en mi belleza y en mi físico, por eso es que me enfoqué en hacer negocios, porque dije, ok, no voy a estar bonita y buena toda la vida, ¿me entiendes? Sí, va a llegar a un punto donde tengo que vivir de otra cosa, y por eso es que, y no quiero nomás casarme y depender de un hombre, ¿me entiendes? Porque, ok, nos divorciamos y qué, me quedé sin nada, siempre quiero tener algo mío, por si no funciona mi, si me caso y no funciona, o si lo que sea, y como te digo, aunque tenga novio o esposo y me mantenga, yo mantengo a mi familia, ¿me entiendes? Por eso es que ese ex que te dije, que me dio esas dos opciones de, o me caso y no viajo, y nomás dependo de él, o me voy, me fui, porque le dije, ok, y le dije, ¿me vas a mantener? Y me dice, sí, y le digo, ok, ¿y quién va a mantener a mi familia? Porque si yo no trabajo, no puedo mantener a mi familia, ¿me entiendes? Tú me vas a mantener a mí, pero no creo que los vayas a mantener a ellos también, ¿verdad? Y me dijo, no, así sí los mantengo también, pero, o sea, no, no se trata de eso. No se trata de eso, y no es la misma. Sí, exacto. O sea, también. Porque ahí yo voy a estar, como te digo, él va a tener todo el poder, no nomás sobre mí, sobre mi familia también, todos vamos a depender de él, y eso sería algo muy estresante y muy feo, porque si él me quiere pegar, lo voy a tener que aguantar, porque él me está manteniendo a mí, a mi familia. Si él me quiere engañar, me tengo que aguantar, porque él me está manteniendo, ¿me entiendes? Y por eso es que muchas mujeres, que están casadas, y que las engañan con todo mundo, y que ellas saben, lo aceptan, porque dependen de él 100%, no lo pueden dejar, porque si lo dejan, no tienen su propio dinero, y aparte de eso, muchas mujeres tienen la mentalidad de que, ay, ya le di hijos, no, nadie me va a querer con hijos. Hoy en día, a los hombres ni les importa si tienes hijos o no, o sea, es lo de menos, pero eso tiene mucho que ver. Los tiempos han cambiado, como te decía hace rato, o sea, han cambiado, y eso es algo de lo bueno que ha cambiado. Antes eras muy juzgada si tenías hijos, ahorita ya es como algo más natural. Entonces, tú mantienes a tu familia ahorita. ¿Comida favorita? El sashimi. Sashimi. ¿Tienes algún lugar aquí que te guste? Aquí en Phoenix, el Nobu, el Nobu en escaso, tiene sashimi bien rico. Me encanta el sashimi. Pa' ir, Paul. Sí. El sashimi, ¿tú consideras que es tu comida favorita? Sí. Y número dos, la comida italiana. Me encanta la, la berenjena. Uh-huh. El plant parmesan, como berenjena a la parmigiana, parmigiana. Ah, sí sabes de qué. Que es el queso parmesano, ¿no? Es como, es una berenjena con, con salsa. Es como si fuera una pasta, pero en vez de la pasta, es berenjena. Y está bien rica. Ok. Y comida que más disfrutes comer, ¿qué hace tu mamá? Me encanta cuando hace tamales de elote. Tamales de elote y pozole de pollo. ¿Todo el pozole es de pollo? No, es de la pasta mamá. Ok, es que yo no como carne roja. Ah, ¿no? No, así que, por eso me gusta el pozole de pollo. Y los tacos me gustan de pollo, o sea, no como carne roja. ¿Tienes alguna costumbre o algo que hagas, que nadie sabe? De que, ah, me gusta rascarme las axilas. ¿Todo el mundo se rasca las axilas? No, 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 es un ejemplo, pues. No. Obviamente sí tengo, pero ahorita no se me viene nada a la mente. O sea, no. ¿Cuándo? Sigo con lo mismo. Ah, me gusta, tengo una maña, ¿es maña o manía? Maña. Manía, maña, maña es lo mismo. De, de, quiero dejar de hacerlo, pero siempre que estoy sola me doy cuenta que hago eso, que me, me vuelo mucho este labio. O sea, si has visto cuando se levanta el labio y se lo huelen, como eso. No, no lo voy a hacer. ¿Cómo así? Sí. ¿Sabes qué hago yo, güey? Como me operé, yo aquí tengo cicatrices, aquí. Entonces, es como cuando lo, lo, lo del, la areta y eso, entonces aquí se acumula como un cebito, un cebito, no, un cebito, y me hago así, y me vuelo el dedo. Ah, a mí me gusta mucho como meterme el dedo, oler el ombligo y olerme el ombligo. Ajá, ya ves. Por decir, aquí, güey, tengo, tengo una, tengo una mancha de café aquí o aquí. Ahí. Ah, porque hago esto, güey, me rasco aquí. ¿De tanto rascar, te hiciste una mancha? Pero yo no sabía, güey, no me había dado cuenta. Inclusive con el dermatólogo, dije, esa pinche mancha, ¿qué? Pero después me di cuenta que hago esto, güey. Sí, es como yo, era como un tic nervioso que tenía de rascarme la cabeza, aunque no tenía rasquera, tanto rascarme en el mismo pedacito, me empezó a sangrar y me hizo una costra. O sea, de estarme rascando, así que ya no me rasco. ¿Sabes qué me gusta oler también? Los, los pies, güey. Rascármelo así entre los dedos, así. Adoritos. Adoritos. Ah, a mí me gusta mucho leerle. Los huevos también, güey. A mí me gusta mucho leerle los pies a mi perrito. Ah, yo pensé que iba a ser a tu novia. No, a mi perrito. Muchos hombres. Huele a doritos. Muchos hombres hacemos eso, nos rascamos ahí y. No, pues las mujeres, ya sé que muchas van a negarlo, decir que no, pero también nos solemos, o sea, estamos haciendo pipí y nos solemos el calzón. ¿Neta? Bueno, yo, yo sé que muchas mujeres hacen eso. Van a decir que no, pero sí. Van a decir que no, pero sí, o sea, sí es normal olerte, pues quieres saber a qué hueles, ¿verdad? Y yo siempre vuelo mi calzón. Ah, o sea, pero te lo quitas todo. No, es que estoy, no, pues, ay, ni que no fuera flexible, estoy haciendo pipí. ¿Se alcanzas? Sí, obvio, yo y me vuelo el calzón. Yo no, lo jalo un poquito. Sí, pues lo jalo. Pues no, no, ni ocupo jalarlo. Yo, yo cuando vuelo el bóxer, es cuando me lo quito ya que me estoy bañando. O también, también, me estoy curando así para bañarme y el calzón lo vuelo y ya lo tiro. Ah, está, es normal, yo pensé que yo estaba fregado. No, es que es normal. O sea, yo sigo en esta, me quito el bóxer y. Ah, vamos al 100 viejo. Vámonos. Pa' afuera. Ya ves que si hay cosas que uno hace que la gente no sabe. Sí, pero mira, si tú no hubieras empezado a decir todo lo que tú haces, yo no hubiera dicho nada. O aquí, por decir, me rasco aquí atrás. Ah, puro cebito. Es que, güey, neta, güey, a mí me encanta un chingo mis olores, güey, porque además yo sé que no apesto, güey. O sea, yo he estado con personas y mi mamá también lo ha dicho. No tengo el humor, el aroma corporal, no lo tengo fuerte, güey. Yo tampoco. Yo no uso de sorarán, ¿cómo? No le digo que huele rico. No me he podido decir desodorante. Desodorante. Ah, desodorante. Yo no uso porque no. Puro limón. No, no uso nada. Ni limón. No, no uso nada. Porque no, y, pero a veces si, por ejemplo, si como, todo depende de que como. Ha habido veces que como no uso, igual gimnasio, mi entrenador me ha dicho, oh, Yailene, y hueles a tobacos. Sácate, mija, de aquí. Y nomás me río, o sea, porque es porque no uso y cuando llego a oler, pues él se da cuenta como voy al gimnasio. Pero, ¿por qué no usas? Porque casi nunca me huele en la nada. O sea, es raro cuando me llega a oler algo. Hasta que, hasta cuando sudo, no huele, pero hay veces que depende que comí. Ahora te dice, eh, mija, muy bonita, muy bonita, pero saca rájate. hay veces que sí, yo creo que depende de que comí o no sé, es muy raro, pero solo, es raro cuando me llega a oler los tobacos, pero casi nunca uso por lo mismo, es que no ocupo. A mí sí, la neta, ahorita compré el desodorante ese, no me gusta porque siento que no me protege. O sea, siento, ir a wey, te voy a decir algo, yo puedo decir, he usado desodorante de aerosol, y no, no me funciona, desodorante de gel, que es el que traigo ahorita, y no me funciona, o sea, me digo, no mames. ¿El de barra es el que no me funciona? No, he usado de barra tampoco, el roll on wey, el de la bolita, me escupí aquí, el de la bolita, ese wey, ese, pero huéleme wey, no. Tienes el sobaco sudado. Estoy nervioso, porque ahorita, estoy transpirando, estoy transpirando, estoy nervioso, yo soy muy. ¿Tú sudas mucho? No, ni cuando voy al gimnasio sudo. ¿En serio? Neta. Yo casi no sudo, yo casi no sudo tampoco. Y las playeras las dejo, ah, huéleme bonita, la neta, no, afortunada. Bueno, yo casi no sudo, pero sudo, por ejemplo, de las nalgas, donde se acaba la nalga, yo creo que ahorita tengo que bajar aquí. Tú eres pura nalga, pues. No, también sudo de las chichis aquí abajo, aquí, o sea, donde se acaba la chicha y donde se acaba la nalga, sudo. Pues es que es mucha, son bolas de grasa y hay. Ah, hay mucha masa corporal. Sí, nada más ahí. Y no le has quedado como olerte ahí, o aquí así, al sudorcito que sale de ahí. Sí, mi chicha, pero no huele a nada. Mis nalgas, no, porque sé que no huele a nada, pero aquí sí, sí, me meto el dedo así a veces y me lo vuelo, pero no huele a nada. Oye, y cuando vas al baño te limpias parado, sentada. ¿Cómo? Cuando vas al baño, pues. Sentada. Así, estás sentada y así, pues. Pues sí. Tú, parado, o parado, tú te paras. Sí, sí. Yo sentado, güey. Ah, depende de dónde estoy. Si estoy en mi casa, es sentada, pero en todos los demás lugares hago de aguilita, aunque sea de los, hago de aguilita. Ajá. Y ahí. Ah, no haces bombones. Ahí me toca, ah, parada. De aguilita, de aguilita es como sin tocar, ¿verdad? Sí, sin tocar. Sin tocar aro, pues. Y ya sé que mucha gente va a decir, ay, pero que de aguilita, que no te, te, te hace splash. No me hace splash, porque primero pongo papel del baño dentro de la taza, para que caiga dentro del papel y no bote. Sí, güey, el beso, no hay beso de poseidón, pues. Sí, porque no, que asco que chispea. Te chispea. Sí, no, por eso pongo el papel ahí. Sueltas la plaza y cae, no chispea, limpiadita. ¿Lo ves o no lo ves? La neta, Yaeli, nos estamos asincerando aquí. O sea, este, o sea, que la gente sepa que Yaeli no quede sincera, pues, lo que dice, pues. ¿Lo ves o no? Ahorita que salga, mis papás van a decir, ¿de qué hablar o no? Pues, de pura mierda. De mierda y mis nalgas. Sí, todo, pues, todo mundo lo ve, ni modo que, que te limpies y voltees para otro lado, o sea, obviamente, pues, lo ves y ya lo tiras. Y antes de bajarle, pues, obviamente, también ves. Y si sale muy limpio, lo dobladito y la nariz. Ah, bueno. ¿No? No. No. Eh, güey, yo la neta, qué asqueroso, güey, yo, yo me le he acercado a oler, güey. Asco. O sea, sí, como. No seas mentiroso, si haces eso, te has embarrado de popón al nariz. No, es que no lo he olido, o sea, no me lo he puesto aquí, es como. No, pero dices que te suenas al nariz con el mismo papel que te limpiaste la cuerda. no, Obviamente no. ¿Qué hablabas en serio? No, obviamente no, no. Obviamente no me he limpiado, pues, la frente sí. Pero, no, hay algo que la gente no sabe. Yo muchas veces, eh, lo digo. Pues ya, mira, mira todo lo que acabamos de decir, mejor dicho. De cómo me he oído. Sí, ah, yo, yo muchas veces me he o sentado. Yo he escuchado que hay hombres que me han sentado. Yo me he o sentado porque. Pero o sea, ¿cómo le haces? ¿Lo doblas así para adentro? Pues no, es como que esté muy grande el hijo. No es como que aquel amigón, ¿vea? De este. Pero por ejemplo, ¿qué no se te va para todos lados? O, Mira, hay muchos mitos porque muchos hombres dicen, ay, la neta, güey, eh, en, hay manera de, 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 de controlar al vato, pues, me explico, o sea, la neta no es como que, o sea, acá que, si lo puedes, si lo tienes que controlar, pero no es algo. No se puede controlar en las mañanas cuando te levantes. En las mañanas, pero, en mi defensa de que yo hago, yo orino sentado, pero en mi casa, pero era porque, yo vivía con tres mujeres, que era mi mamá, mi hermana, y mi otra hermana, entonces, mi papá a mí me decía, hijo, por higiene, para que las niñas, no se sienten en orines, no se sienten, y por infecciones que les pueden dar a las niñas, entonces, te pido, papá, pero levanto la taza, no, cabrón, no, siéntese, para que no chispee, entonces, a mí a veces me queda esa costumbre, yo estoy en la casa, y voy a orinar, y voy a orinar sentado, si es baño que no es mío, no, no orino sentado, pero cuando estoy viajando, como con este güey, y más gente, hey, siéntense a orinar, loco, o límpien bien la taza, porque no me gusta ver las tazas orinadas, pues, me explico, entonces, es algo, que, yo sé que a lo mejor hombres van a decir que no, lo hacen, pero a lo mejor sí puede haber hombres que lo hacen, si no, yo por lo mismo hago de aguilita, porque me da asco todo, o sea, soy bien piqui, digo, ay no, quién sabe quién se ha sentado aquí, o lo que sea, yo prefiero orinar al aire libre, y eso es lo chingón del hombre, que el hombre nomás, que puede hacer pipí donde sea, vámonos, yo siempre que salgo como en los racers, y así, sí hago ahí en la tierra, o sea, hago donde sea también, pero, y también me ha tocado así como en la orilla de la carretera y todo, porque si, no me gusta aguantarme, sí, 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 y has hecho popó así en el monte, no, eso, popó no, solo pipí, pipí así, pipí, sí puedo hacer donde sea, pero popó no, te da vergüenza que te escuchen el, no, 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 no sé, pipí, me están escuchando todos, neta, sí, porque lo más es pipí, popó no, no, popó, toda roja así, no, ni que estuviera estreñida, yo no estoy estreñida, ¿cuántas veces haces al baño? como dos, tres, oye, que sueltita el estómago, mucha ciruela, mucha papaya, mucha papaya, sí, oye, y pues, es que tiene, está cinturadito y todo se cubre, es que por eso no engordo, porque todo lo que como, sale, como gusano pues, come caga, come caga, come caga, come caga, que chilo conocerla, yaelín, yo nunca me imaginé tener esta plática con, no, ni yo me imaginé tener esta plática tampoco, con la yaelín, fíjate, por eso te digo que, que con mi novio nos la llevamos risa y risa, porque tenemos las pláticas así, mocos, ¿te gusta quitarte los mocos? o sea, yo disfruto, pues me los tengo que quitar, yo disfruto sacarme los mocos así, el hijo de la chingada, y te lo comes, no, eso sí, tú sí vas, no, tú te comías los mocos, cuando estaba chiquita se me comían los mocos, sabes que mi mamá me platicó de una historia, que una vez estábamos en una piñata, y mi mamá así, me vestía como muñequita, de hecho todos en mi familia me dicen muñeca, y mi mamá me vestía como muñequita, y tenía mi moñito, mi vestidito, así como Barbie, y dice mi mamá que yo estaba hasta enfrente de la fila, para pegarle a la piñata, y que estaban todos los papás así chuleándome, que ay que Yailin que bonita, y diciéndole a mi mamá, ay tu niña que bonita, y que me empiezo a sacar los mocos, y todo el mundo viéndome, y mira se está sacando los mocos, y luego que, y que veo el moco y que me lo como, dijiste que, ¿cómo lo voy a tirar para adentro? y todo el mundo ahí viendo, pero sí me acuerdo que cuando estaba chiquita me los comía, y sabían como bien salados, ¿saladitos? sí, está bueno, pero es que cuando estaba chiquita me comía todo, o sea, si miraba una hoja, en un árbol me la comía, zacate, tierra, lodo, papel, papel de la libreta, todo me comía cuando estaba chiquita, no sé por qué, como que quería saber a qué sabía todo, y me comía todo, cuando le sacaba la punta al lápiz, los pedacitos de lápiz, me lo comía también, qué loca, ¿no? ¿qué es lo más raro que te has comido? ya no, eso era cuando era chiquita, ¿qué has comido? ah, había un pajarito ahí, me la comía, una hormiga, o sea, las hormigas las recogía, me las comía, no, sí, neta, sí, las naranjas o las chiquititas negras, todas, o la que fuera, qué loca, no, wey, las moscas, no, hey, yo me he comido dos moscas, asco, ¿sabes por qué les tengo tanto asco a las moscas? porque una vez sí me iba a comer una, pero haz de cuenta que cuando la maté, y haz de cuenta que la abrí, le salieron un montón de gusanitos chiquitos adentro, es que era una mosca grandota, y dije, ay no, qué asco, y por eso, la mataste para comértela, no, o sea, la quería ver qué tenía por dentro, a ver si me animaba a comérmela, y no me la comí porque tenía un montón de gusanos, sí, o sea, te la ibas a comer pues, sí, pero no me la comí, tú sí te comiste dos, dos, pero te voy a decir por qué, no por gusto, porque yo tenía sinusitis, y los que tenemos sinusitis respiramos por el hocico, pues yo también, así andamos, entonces estaba un día yo para listarme, para irme a la escuela, y estaba, y se te metió en la boca y te la tragaste, y estaba solo, y me hacía así, no, parecía que, y la segunda, por lo mismo también, por traer el hocico abierto, no, la segunda te gustó como supo la primera, y la segunda fue por gusto, la otra vez güey, estaba viendo una película, y se me metió una palomilla al oído güey, vete a la verga, eso es lo más culero que puede pasar güey, porque te quieres meter el dedo, y te metes el dedo, para sacártela, pero la refundes más güey, ay no, a mí nunca se me ha metido nada, y me daba la sensación como de, como cuando te suena la nariz, pero deseaba sonarme el oído, pero no puedes güey, y me agarró mi hermana, y me echó así agua con una jeringa, y salió la pinche víbora esa, no, a mí una vez una palomilla se me metió la boca, así como a ti, yo me acuerdo que estaba en Riscortines número uno, con mi familia ahí, y yo les estaba platicando una historia, y todo el mundo así como viéndome, jiji, jajaja, y yo risa y risa, y tenía la bocota así abierta, donde me estaba riendo, y se me metió una palomilla, y yo estaba comiendo, me acuerdo que me estaba comiendo un, de esos tacos que le ponen como frijol arriba, y crema arriba, ¿cómo se llama? Una enfrijolada, me estaba comiendo una enfrijolada, y pues tenía comida en la boca, y como la palomilla se metió, cuando ya tenía comida en la boca, y nadie vio, y no quería como ponerme ahí, me la comí, la masticaste, dijiste, ya está aquí, eso fue lo más reciente, o sea, la palomilla, pero ya de ahí no he comido nada, ya está aquí, dijiste, pues ni modo, ya está ahí adentro, ya tenía crema y frijol, porque como se revolvió con la comida, pues me la comí, oye, ¿estás tatuada? No, es que, tuve una sesión de fotos, y me tatué así, toda, no sé si se ve, toda la pierna, y la mano, y todo, pero, pero ya, pero son de mentira, son de mentirita, son de Amazon, ¿no tienes ni un tatuaje? No, ninguno, ningún tatuaje, ¿no tienes pensado hacer tatuaje? A lo mejor después, pero, por ahorita no, ok, casi dos horas, ok, platicando, es momento de, el test, de, ¿cómo se llama? del detector de mentiras, ok, tenemos un especialista aquí, en el tema, que el detector de mentiras, él le sabe mover, él trajo su computadora, trajo este aparato, este, como te decía, checa tu ritmo cardíaco, por eso, este va aquí, estos van en los dedos, y el otro también van en otro dedo, entonces, plebes, les puse por Instagram, que me hicieran preguntas para ella, pero hoy va a ser un poco diferente, si tú lo estás escuchando por Spotify, o simplemente lo estás escuchando, pues, te recomiendo, que vayas a YouTube, y veas, para que veas las reacciones de ella, y te des cuenta, si está mintiendo, o está diciendo la verdad, entonces, vamos a, colocar los, de estos, y seguimos, vamos, vamos a empezar con las preguntas, el polígrafo, habla inglés, tú hablas inglés, yo no hablo inglés, él va a estar diciendo, si estás diciendo la verdad, o si estás diciendo, la mentira, ok, no me decepciones, por favor, ok, de este, por, la gente no sabía que iba a ver, que te ibas a someter a, a un polígrafo, pero, voy a escoger preguntas, que sean de respuesta, sí o no, ok, va, vamos a empezar con una básica, que aquí dice, quisieras casarte pronto, mmm, ay, es que ni sé, mmm, no, ¿qué dijo? que, es verdad, que no sé, oye, tú me echas una mentira aquí, yo no voy a saber, porque yo no sé, qué dice este vato, bueno, ¿tiene silicón? no, Jaylene, no tengo silicón, ya hasta me he hecho un rayos X, no tengo, mira, ¿tengo silicón? no, dijo que estoy diciendo la verdad, sí, Jaylene, no tengo silicón, a ver, vamos a calar otra vez, ¿tiene silicón? no, ¿tiene silicón? no, no, dijo good, le entendí good, de este, aquí va, eh, ¿alguna vez has robado? no, es que robé hace mucho cuando era chiquita, o sea, como unos dulces en una tienda, esto no cuenta, ¿o sí cuenta? no, pues es como, ah, pues ya, ya todo el mundo sabe que me robé dulces, ok, robaste dulces, sí, qué pecado, ¿verdad? es que, qué pecado, ¿has sido infiel? no, ¿ves? la que muchos dicen, ¿andado con J-O-P? no, ¿ves? seguimos, eh, ¿has tenido relaciones sexuales con J-O-P? no, ¿ves? ¿ya ven? ok, es que todo mundo, tercos, tercos, de que tuvimos algo que ver y nada que ver, J-Lin, ¿eres virgen? no, es que, es que siempre me preguntan eso en las redes sociales, y yo les pongo que sí, pero nunca pensé que me iban a creer, pero sí me creyó todo el mundo, esa está buena, J-Lin, ¿eres tóxica? sí, sí, ok, eso es verdad, pero estoy diciendo la verdad, soy tóxica, a ver, J-Lin, ¿eres celosa? no, pues yo creo que celosa y tóxica es lo mismo, entonces ok, sí, soy celosa, a ver, estás echando mentirillas, pues es que, bueno, yo no pienso que soy tan celosa, pero pues, obviamente es natural ser poquito celosa, sí, es verdad, ¿ves? soy poquito celosa, a ver, ¿eres mucho o poquito? soy poquito celosa, ¿ves? soy poquito celosa, este vato, ¿no? seguimos, dice, ¿ella baila sola? sí, la pregunta, es que pues a veces bailo sola, a veces bailo con hombres, o sea, eso, ¿qué pregunta es esa? ¿tienes alguna operación? sí, ¿te has escapado de tu casa? no, y esa huevo está mintiendo, vele la cara, sí, sí, me he escapado, ¿qué dijo? que me están sudando las manos, que sí, cierto, me están sudando las manos, y que el corazón me palpitó muy rápido, y que estoy mintiendo, ya ves, yo te vi la cara que, es que mis papás van a ver esto, van a saber que me escapaba de la casa, pero ni modo, solo fue como cuatro veces, y para ir al cine, y para ir a comer, es que mis papás eran bien estrictos, no me dejaban hacer nada, así yo me tenía que salir por la ventana, para hacer cosas normales, que mis amigas hacían, ¿te portabas bien? sí, me portaba bien, ¿ves? o sea, me portaba mal, porque me escapaba por la ventana, pero me portaba bien, ya que me escapaba, ya que te escapabas, sí, dice, ¿le gusta lo, lo ser buchona vice? pues, es que yo, yo me considero más fresa que buchona, a ver, tú cuando me ves, ¿tú qué piensas, que soy fresa o buchona? buchifresa, buchifresa, ok, es que yo no me considero buchona, no sé, ¿conoces a José Torres? no, no lo conoces, bueno, ¿dónde el vato? ¿quién es? el que, el que hace la canción de, llego la pisa, llego la pisa, no te sabes, dice, ¿anduvieras con alguien que no es famoso? sí, me gustan que no sean famosos, es que yo no ocupo el detector, yo sé cuando estás mintiendo, ¿por qué? porque de volar, sí, lo dices con una seguridad, ah, ¿ves? pero preguntarles de todos modos, no, pues ya le, no sé qué salió, ¿ves? ya vieron, me gustan que no sean famosos, dice, ¿sí le apesta la caca? pues depende que como, pero sí, es que, ¿y tú para qué la haces? o sea, ¿puedes encontrar otra? a todo mundo le apesta la mierda, pues sí, bueno, pasamos, ¿tus ojos son naturales? sí, si usara pupilentes, no usara pupilentes, así cafés, no mames, usara unos azules, o unos verdes, y son negros, ¿no? sí, son como café oscuro, ¿son amigas, Maya y tú? ¿tú? ah, sí, no sé quién es Maya, así que, mucha gente piensa que me enojé con ella, y que no soy su amiga, ¿pero quién es? es una muchacha abuelita, la ex de Santa Fe Clan, ah, ok, sí, es que, es que hace cuenta que, eh, el, el peso pluma se fue al antro, y pues ahí estaba ella, y luego al siguiente día me marcó, diciéndome que lo besó, y que perdone, y que se siente muy mal persona, pero le digo que no me importa, y o sea, ella sabe que él a mí no me importa, porque pues, ni tuve nada que ver con él, ni nada, y por eso lo hizo, pero, como hablé de eso, y bien vivo, toda la gente lo tomó, como que estaba enojada, nomás dije que estaba mal, hacer eso entre amigas, pero como pues, ya después lo pensé, y dije pues no importa, porque o sea, no tuve nada que ver con él, ¿has tenido relaciones con Six Nights? no, ¿ves? esta está chila, mira, ¿andarías con el os? está mintiendo, se metió algo al ojo, se metió una pestaña al ojo, dame el paro loco, ¿no? no, ¿está mintiendo va? she's lying, tú le dijiste, why are you going along with me? ahorita te doy unos cien dólares, ya se me cayó otra vez, amigos pues, ya se sometió, Jailino Ojeda, al, si quieres acerque el micrófono un poquito, sí, tú acércalos, al detector de mentiras, eso fue lo que contestó, vamos a ir con las preguntas, que no son de sí, ¿no? con las preguntas que la gente quiere saber, ok, ¿sale? dice, ¿qué le diste a Six Nye? ¿lo dije bien? sí, Six Nye, Six Nye, eh, ¿cuándo estabas en el estadio? ah, miel, le di miel, pero es que, ¿sabes qué? mucha gente piensa que les doy miel como para alborotarlos, no, es que yo estoy haciendo promoción para mi producto, porque es mi negocio y me conviene vender, pero lo que hacemos para que no se calienten, es que yo, ¿tú crees que voy a querer calentarlo, estando en un estadio y con mi familia ahí, claro que no, yo, o sea, obviamente yo no iba a tener nada que ver con él, no me acostaría con él, pero lo que hice es que, ah, les doy poquita, no se la doy completa, le doy poquita, y luego tienen que tomar mucha agua, si tomas mucha agua, no te da, no te hace efecto, a lo mejor la miel que tú consumiste no te hizo efecto, porque a lo mejor tomaste mucha agua, y si estás como tomado, si estás como borracho y tomas la miel, tampoco te funciona, no, no andaba tomado, dice, C7, así es el Instagram, dice, ¿qué? Me mande un beso, muah, híjole chingado, fuertudo, dice, ¿te consideras que estás buena? Sí, ¿o tú qué piensas? Ey, no me comprometas así tampoco, no me comprometas así, por favor, lo peor que hace es que ella sabe la respuesta, pues, o sea, ella sabe, es que tú sabes lo que traes, pues, pues sí, como dice la canción, ella sabe que está buena, ¿ves? Por eso quedaba el chingazo, sí, dice, ¿has estado con alguna mujer? No, ah, ya no tenemos, depende, no, ahora tienes que confiar en mí, no, no, obviamente, hay muchas mujeres que me tiran el rollo, y la verdad, las mujeres son como más aventadas que los hombres, te han querido pagar, hay muchas mujeres que me mandan fotos de su vagina, de su ching, o sea, les he visto todo porque son como, como quieren que las vea, atrevidas, hay mujeres que me mandan videos masturbando, estoy diciendo mi nombre, o sea, las mujeres son más aventadas que los hombres, y te lo digo, pero, pero nunca, o sea, se están tocando, Jailene, Jailene, sí, o sea, diciendo mi nombre, así, y, o sea, no, o sea, no importa lo bonita que esté y todo, no, no sé, no es tu gusto, no me veo con, pero ¿sabes qué es lo más loco? que, que siempre tengo sueños que soy lesbiana, o sea, en mis sueños, soy lesbiana, tengo novia, o muchas novias, o sea, estoy, ando con muchas, así como, en mis sueños siempre estoy con una mujer, pero ya en la vida real, cada vez que una mujer me quiere besar, o acercarse, o me empiezo a reír, o me voy, o me cohibo, no, nunca he podido ser con una mujer, o sea, no, no me atrevo, que curado no, güey, sí, pero en mis sueños soy lesbiana, y hasta le busco en internet, ¿qué significa soñar que soy lesbiana todo el tiempo? y me sale como que, que, que me hizo falta del amor de amigas, como que yo, y sí es cierto, yo siempre quise tener amigas, hasta este día, yo siempre he querido tener amigas, y es muy difícil, porque siempre me traicionan, o siempre me, me hacen algo malo, o me terminan teniendo envidia, o algo, me hacen, me hacen daño en alguna manera, y ya me alejo, y siempre he querido tener amigas, así que yo creo que por eso siempre sueño que soy lesbiana. Tan buena onda que eres, bueno, hasta ahorita, buena onda. Y sabes que, sí es cierto, porque las mujeres que me pegaron entre todas, sueño que me estoy besando con ellas, y, y las odio, las odio, pero sueño que las estoy besando, y yo creo que es eso que, que yo quise ser amigas de ellas, y, hey, y a lo otro no vamos a traer, esto es el mentira, vamos a traer así un casco aquí, para meternos un poquito a tu cabeza, así, y saber por qué sueño eso, pero tiene sentido, mira, si yo, si significa que quise ser, quise tener amigas, y estoy besando a las mujeres que me hicieron daño, es porque yo siempre quise ser sus amigas. Ay, qué malos da. Y me pegaron. Y ya por último, Yelín, un consejito que nos quieras dar, que le quieras regalar a toda la sociedad, a toda la, algo que salga de tu, de tu corazón. Sí, para todas las mujeres que me están viendo, y que quieren ser figura pública, o que quieren ser influencers, que no les importe lo que dice la gente, porque conozco a muchas que han querido hacer lo mismo que yo, y se dan por vencidas, nada más ven la primera crítica, o nada más les empiezan a hacer bullying, que no aguantan. aguanten, aguanten, porque yo también al principio me quería dar por vencida, y borrar mis redes cuando empezaron a hacer mi bullying, y me aguanté, y mira lo lejos que he llegado, así que es nada más ser fuerte, y mentalizarte que no importa, porque la gente siempre va a hablar, así seas figura pública o no, la gente siempre va a hablar mal de ti, así que ser fuertes, mentalmente, y no dejarte apagar por nadie, ni menos por un hombre, porque hoy en día, hay muchos hombres que hablan más mierda que las mujeres, hoy en día los hombres son peores que las viejas, los hombres hablan más, y critican más, y inventan más chismes que las mujeres. A mí me pasaba con, en una relación que tuve, yo quería, mi relación la quería tener privada, y, pero también quería como que la gente supiera, que tuviera novia, pero también como privada, entonces la empezó a subir como a mejores amigos, y hombres le decían, hey, ya viste que te subió, uh, a mejores amigos, este, que ocultará, o sea, un hombre le decía eso, y yo. Y es porque, te apuesto que él la quería, porque yo también he tenido novios que sus amigos me dicen, no, sabes, el otro día que tú no estabas, le coqueteó a esto, me decían lo que hacía mi novio, y yo decía, ok, este le gusto, porque, ¿quién te va a decir? Entre amigos no se hace eso. Sí, o sea, y qué, qué pedo que un hombre hable. Sí. No, pero fíjate que no es ya ni de género, o sea, es simplemente no hablar mal de nadie, o sea, ni la mujer que hable mal de un hombre o de una mujer, que se da mucho, que la mujer siempre habla mal de otra mujer, y que, ay, ni que un hombre esté hablando mal, o sea, no es cuestión de géneros, es cuestión de educación, no hablar mal de otra gente. Sí, pero tienes que aceptar que es más pasable, y que una mujer hable mal. Estamos más acostumbrados. A que un hombre se ponga ahí a estar chismeando, y así, o sea, no sé, eso no me gusta. Sí, 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 te entiendo. Yailin, pues, muchísimas gracias, qué bueno que tuviste el tiempo de poder estar aquí con nosotros, de poder grabar contigo, la neta, muy agradecido. era un podcast que yo quería hacer, era un podcast, o sea, me siento muy contento de poder llegar hasta aquí contigo, porque sé que eres una persona que, siendo sinceros, en mi YouTube, en mi podcast, me va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque mucha gente lo va a ir a ver, y eso es lo chilo de mi trabajo, que a mí me gusta, o sea, poder llegar y seguir escalando, y llegar a gente más interesante, entonces, está muy chingón, así que, te agradezco de corazón el que hayas podido estar aquí conmigo. Ok, muchas gracias por tenerme, porque a mí también me dio la oportunidad de aclarar muchos chismes, muchas cosas, y que gente se dé cuenta que, no todo lo que escuchan en las redes sociales es cierto, y que no pueden juzgar a alguien, nomás porque me tomo fotos sexys, y eso no significa que ando con todo mundo, y para que vean que sí existe una amistad entre un hombre y una mujer, y que estos artistas con los que me han visto, que he hecho videos musicales, han sido mis amigos, ay, me hubieras preguntado también de Alfredito Olivas, de todos los artistas que hice videos musicales, me hubieras preguntado si he tenido algo que ver, porque me inventaron con todos, que todos, según han sido mis novios, todos los artistas con los que he hecho videos musicales, me inventaron que han sido mis novios, y hasta artistas que nunca he conocido en mi vida, mire, que alguien comentó que estuve con Bad Bunny, Drake y Lil Wayne, y jamás los he conocido en mi vida, yo, Dios mío, no, no, o sea, sí quisiera hacer un video musical con ellos, sí, pero o sea, estaban diciendo que estuve con ellos, ok, ok, que tuve relaciones con ellos, y nunca ni los he conocido en mi vida, sí, bueno, pues como tú, también tú lo dijiste, o sea, la gente siempre va a hablar, o sea, siempre va a estar, y mientras tú sepas que no pasó, que no hace las cosas, o, es que sabes que la gente refleja sus propias inseguridades, como los hombres, que las mujeres, que ellas sí se acostaron con todos estos hombres, nomás con el solo hecho de hacer un video musical, me juzgan, porque dicen, no es imposible que ella no se acoeste con ellos, porque yo sí les diera el calzón rápido, pero nomás porque ella lo hiciera, no significa que todas somos así, mentira, pero, pero sabes que pasa, guacha, ya para finalizar, la gente piensa así, yo he tenido podcast con dos, tres influencers mujeres, de este, en Culiacán, y vatos me han dicho, no, a huevo te la, cogiste, a huevo esto, y yo les digo, no wey, ay, como no wey, si esto es, no wey, o sea, no pasa, porque es como, mi trabajo pues, o sea, no puedo como, mezclarlo pues, es que cada quien tiene que ser profesional, como muchos de esos artistas que me conocen en persona, se cohiben, o se ponen nerviosos, o me dicen, sabes que te seguía desde antes de ser famoso, o como, te admiro, o que qué gusto estar aquí contigo, y me respetan, es que, el hombre solo llega hasta donde la mujer quiere, como siento como que, mi energía no les, no los invita como a querer pasarse, ¿me entiendes? Sí, claro, claro, y pues también hay hombres que saben respetar, o sea, pues sí, también, no es como que, todo el hombre se te va a insinuar, no es como que todas sean, no es como que todas sean unos perros que nomás andan ahí, y no sé comer todo, pero bueno, a final de cuentas, como dices tú, la gente siempre va a hablar, y pues muchas gracias, Yaelin, la neta, muchísimas gracias, ¿algún anuncio que quieras dar? ¿Algo que quieras decir? Compre mi shampoo, compre mi miel, y mi ropa, a las mujeres que quieran usar mi ropa, sí les va a armar el cuerpo súper bonito, así, la miel sí funciona, te voy a dar a ti para que pruebes, con tu novia, y ya después anuncias que sí te funcionó, no tengo novia, o con quien te quieras acostar, y luego después anuncias que sí te funcionó, y el shampoo, ¿te puedo dar un shampoo? Arre, y ahí te tomas una foto ahorita, y en un mes y vas a ver un cambio, ¿de qué? ¿Tienes caspa? Sí, te quita la caspa, te hace crecer el cabello, te lo pone más brilloso, más sano, arre, arre, mielecita, y un legging también para que me marquen, un legging para que se lo des, a la que va a usar la miel contigo, arre, sí, estoy más soltero que la chingada, pero bueno, eso ya es otro tema, este, muchísimas gracias, recuerden que no olviden suscribirse, darle like, compartir, y vayan a Spotify, a darle like al episodio, descarguen el podcast, eso me ayuda para subir de ranking, así es de que vayan, por favor, ayúdenme, sin nada más que sí, yo soy yo, arrieros somos, y en el camino andamos, sí mi podcast, y acá a ver le meto más frase, ¿verdad? Sí mi podcast fue un libro, hoy termino un capítulo, y Yailin, recuerda que esta fue una plática, acá entre nos. Con el O.S.